¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Es un vertedero? ¡Lo que sea menos esto! ¡Pobreza, Fuji! ¡Por favor, suscríbanse a nuestro canal ya! ¡Déjame en paz, pobreza! ¡Aléjate de mí! ¡Vamos, señorita Eva! ¡Despierte! ¡Siente el aroma del dinero! ¿Aroma de dinero? ¿Qué le sucede? ¿Una pesadilla? ¡Sí! ¡Acabo de tener el sueño más terrorífico de mi vida! ¡Soñé que era pobre! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Dinero! ¡Mi preciado dinerito! ¡No se lo dejaré a nadie! ¡Ay! ¡No se preocupe! ¡Sólo fue un sueño! ¡Ahora está en su casa! ¡En su lujosa mansión! ¡Sí! ¡Soy la chica más rica de esta ciudad! ¡Woo! ¡Ay! ¡Así es! ¡Sirvientes, tráiganme el desayuno rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy enseguida, mi reina! ¡Y arriba! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Dónde están mis sirvientes? ¿De qué hablas? ¡Hoy es nuestro primer día en la nueva escuela! ¡Hay que prepararnos! ¡No! ¿La escuela? ¡Yo no quiero ir allá! ¡Ay! ¡Nuestros padres sacaron un préstamo a mil años para que pudiéramos estudiar en una escuela de ricos! ¿En serio? ¿Y lo pidieron a mil años? Es lo que te digo, hasta nuestros tatarataratarataratataranietos tendrán que pagarlo ¿Y tú no quieres ir? ¡Vamos, levántate! Bueno, si pidieron un préstamo, ¡vamos! Y ustedes chicos, mientras suscríbanse al canal ¡Oh wow! ¡Todo aquí se ve tan lujoso! ¡Ajá! ¡Hasta el aire huele a riqueza! ¡Mira te lo dije! ¡Oh, guau! ¡Incluso estornudas dinero aquí! ¡Genial! ¡Oh, vaya! ¿Serán los chicos nuevos? ¿Pero de dónde sacaron esa ropa? ¿Se la quitaron a los vagabundos? ¿De dónde salieron? ¿Se perdieron o qué? ¡Oh, míralos! ¡Ellos no parecen set en nuestra ciudad! ¡Quítate del camino, pobretona! Perdón, yo... yo solo... ¡Vaya, vaya! ¡Miren nada más! ¡Alguien confundió nuestra escuela de élite con un barrio pobre! ¡De hecho, somos de la ciudad vecina! ¡La, la, la! ¡Me da igual de dónde son pelagatos! ¡Es obvio que están perdidos! ¡Cielos! ¿Por qué son tan groseras? Tranquila, Kitty. Solo ignóralas. ¡Vamos! ¿Vienen con nosotros? ¡Entonces dense prisa! ¡Muy bien, chicos! ¡Anoten el tema de la clase! ¡Ah, chin! ¡Mi pluma dejó de escribir! ¡Ah, chicas! ¿Tendrán una pluma que me presten? ¡La mía ya no sirve! ¡Tiler, mi pluma de repuesto! ¡Vamos, date prisa! ¡No sé dónde está! ¡No lo encuentro! ¡Aquí solo hay dinero! ¡Dame eso! ¡Vamos! ¿Dónde está la pluma? ¡Ah! ¡Suscríbanse ahora mismo para que encuentre mi pluma! ¡Toma, aquí tienes! ¡Yo tengo una! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy linda! ¡Oye, gracias! ¡No entiendo! ¡¿Cómo es posible?! Nate la miró y le sonrió a ese patito feo ¿Tal vez sea por lástima? ¡Sí! ¡Claro! ¡Seguro que fue por lástima! ¡No eso creo! ¡Oh! ¡Es el momento perfecto para impresionar a Nate! ¡Nate! ¡Mira! ¡Me hice nueva manicura! ¿Te gusta? ¡Wow! ¡Genial! Nate, ¿acaso no te gusta? Pero sí lo hice pensando en ti ¡Como sea! ¡Eva, me dan igual tus inventos de Niña Fresa! ¿Qué? Para tu información me fastidia ser rica ¡Claro! Sí, se nota ¿Me crees o qué? No ¿Sabes qué? ¡Ya verás! ¡Me desharé de todos estos dólares inútiles! ¡Tyler! ¡Tyler! ¿El qué? ¡El dinero! ¡Más rápido! ¡Si quieres puedo quemarlo frente a ti! ¡Eva, no durarías ni un solo día sin tu dinero! ¿Eso crees? ¿Sabes qué? Voy a cambiar de lugar con esta pobretona y viviré en su ciudad pobre ¡Oh, guau! Y yo iré a Ciudad de Ricos, ¿verdad? Así es No me lo puedo perder Si no te rindes, compraré boletos para el cine para nosotros Pero si no, me iré con Kitty ¡Genial! No voy a rendirme ¡Una cita! Chicos, ¿qué piensan? ¿Podré sobrevivir en la ciudad pobre y sin dinero? Déjenlo en los comentarios ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! Es tuyo y, por cierto ¡Es Tyler! También se queda contigo y que te acompañe a casa Disculpe, ¿qué? Muchas gracias ¡Tiler! Ahora Kitty es tu jefa Ella tiene todo mi dinero ¡Dámelo! Ya entendido Bueno, ahora necesito a alguien que me muestre su... Pueblito pobre ¡No hay problema! Mi hermano te ayudará Hermano, ¿así llaman los pobres a sus sirvientes? ¡Zack! ¡Zack! ¡Oh, Kitty! ¿Por qué tienes tanto dinero en las manos? Eva y yo decidimos cambiar de lugar por todo un día Ajá ¿Y yo qué tengo que ver? Ay, bueno Alguien tiene que mostrarme dónde voy a vivir ¡Voy bien! ¿Lista para el tour? Allá vamos ¡Yujú! ¿Y así que esta es su casa? Pues sí Bienvenida a nuestra humilde morada Ajá Y aquí tenemos el guardarropa ¡Ay, qué horror! Prefiero no desempacar mi maleta todavía Bueno, es hora de almorzar Oh, al menos podré comer bien Ah, sí Solo que hay una condición El almuerzo lo preparamos nosotros Ah, ¿qué? ¡Aaah! ¿Acaso vamos a cocinar una gallina viva? ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡La gallina no! ¡Sólo sus huevos! ¡Oh, Fuchi! ¡No! ¡No voy a hacer eso! ¿Dónde está Tyler? ¡Tiler! ¿Quién es Tyler? Es mi mayordomo El que está con tu hermana ahora Bueno, aquí tendrás que cocinar tú misma ¡Fuchi! ¡No haré eso por nada del mundo! ¿Hay alguna cafetería por aquí? De hecho, sí Tenemos una cafetería cerca ¿Entonces qué esperas? ¡Vamos! Está bien Vamos, te la muestro Por favor, date prisa Bienvenida a la mansión, señorita Kitty ¡Aaah! ¡Ay, qué hermosa! Por favor, permítame su calzado Gracias ¿Y esto qué es? ¿Agua? ¿Es para beber? ¡No, no, no! Es para lavarse las manos ¡Sus camarotes, señorita! ¡Naden ya, pequeñitos! ¡Ahora son libres! Vaya, eso no va a ser nada fácil ¡Dame la sopa! ¡Toma! ¡Aquí tienes tu sopa! ¡Aca! ¡Fuchi! ¿Qué es este lugar? Es nuestra cafetería Aquí comemos ¿Y qué es esta cosa rara? ¡Fuchi! ¡Aquí hay una completa falta de higiene! ¡Es la sopa de rata más deliciosa! ¡Guacalá! ¿No tendrán mejor unas ostras? ¿Eh? ¿Ostras? ¿Y eso qué se supone que es? ¡Deben ser una nueva especie de gusanos o insectos! ¡No te preocupes! ¡Ya los hemos exterminado! ¡Toma! ¡Fuchi! Creo que con esa sopa me va a tocar la misma suerte de los insectos ¡Ay, qué delicioso! ¡Fuchi, Zack! ¿De verdad te lo comes? ¡Oye, déjate quejarte! ¡Y mejor paga la sopa! ¡Oíste, paga! ¿Pagar? Pero, si tú me invitaste, yo no tengo dinero ¡Ay, yo tampoco tengo! ¡Ah, qué hacemos, qué hacemos! ¡Vas a tener que trabajar por tu sopa, mija! ¡Y tú! ¡Suscríbete ya a nuestro canal o también tendrás de esa sopa! ¡Aquí tiene! Y un poco más para usted ¡Gracias! ¡No vayan a ahogarse con esa basofia! ¡Eh! ¡Más respeto! ¡Aún no has terminado de pagar tu sopa! ¡Que tengan buen provecho! ¡Hey! ¡Se te da bien el trabajo, mademoiselle! Y además, no te ves tan mal ¡Fuchi! ¡Déjame en paz! Si no estoy trabajando aquí, solo estoy pagando por mi comida ¡Qué gracioso! ¡Te queda muy bien ese delantal! ¡Oye tú! ¡Te voy a dar con este cucharón en la cabeza! ¡Ni se te ocurra romper mi cucharón! ¡Ay! ¡Esto es lo mejor que he visto! ¡Guau! ¿Dónde estamos? Esto se llama boutique ¿Boutique? ¿Y qué haremos aquí? La señorita Eva compraba aquí su outfit diario Ella nunca usaba la misma ropa dos veces ¿En serio? ¿Y qué hacía con la ropa que ella no usaba, eh? La tiraba a la basura ¡No puede ser! Pero yo nunca he encontrado cosas tan bonitas dentro del basurero ¡Mira esto! ¿Crees que me quede bien? Una lección peculiar, señorita ¡Súper! Entonces me lo llevo ¡Espera! ¡Debe pagar por esa prenda! Uy, ¿y cómo la voy a pagar? No trajimos la bolsa con dinero ¿Y qué tal si en lugar de pagar le trapeo el piso? ¡Mire! ¡No haga eso, señorita Kitty! Tenemos para eso La tarjeta dorada ¿Tarjeta? Ah, tenga Espera, su tarjeta ¡Esto es muy extraño! Le pagué con esa tarjeta Pero la vendedora me la devolvió No se preocupe Ya entenderá cómo funciona esto ¿Cómo estás, Kitty? Te ves radiante ¿Qué tal va la vida de Rika? ¡Ay, me encanta! Todos son tan amables Mira, hasta me dieron este atuendo Me alegro por ti Escucha, oye, tengo una idea ¿Qué tal si mañana vamos a una cita Y de paso estrenamos tu outfit? ¡Sí, claro! Entonces, nos vemos mañana Hasta luego, Kitty ¡Nos vemos! ¡Nake me ha invitado a una cita! Me alegro mucho por usted, señorita Kitty Pero no del todo Ya no aguanto más este lugar Trabajé por primera vez en mi vida ¡Felicidades! ¿Por qué? ¡Esto es una pesadilla! ¡Exijo un spa y un masaje de piedras inmediatamente! ¿Masaje de piedras? O sea, ¿con piedras de verdad? ¡Ay! ¿Así? Oye, ¿qué estás haciendo? Masaje de piedras ¡Ah! ¿Podría ser un poco más delicado? ¡Ay! ¡Uy! Perdón A ver ¿Así está mejor? Ajá Así está mucho mejor Incluso cuando te duermes Eres muy linda ¡Vaya! ¡Qué bonita espuma! ¡Ah! ¡Kitty, no! Tiene un sabor raro Pero no está mal Eso no es para beber, Kitty Es para lavarse las manos ¡Ah! Sí, ya lo sabía Solo quería enjuagarme la boca ¡Ajá! ¡Que disfruten sus platillos! ¿Y ustedes? Sí, sí, ustedes ¿Qué esperan? Suscríbanse rápido al canal Es un arma rápido ¡Escóndete! Kitty, no tengas miedo Es solo un tenedor Oye, ¿te estás burlando de mí? Bueno, solo un poco ¡Ah, ya veo! ¿Acaso tengo cara de payaso? ¡Kitty, vamos! ¡Oye, no te enojes! ¡Es que de verdad eres graciosa! ¡Ya no volverás a burlarte de mí! Espera, Kitty ¡No te vayas! Un arma ¿De dónde salió este eno? Si ni siquiera saqué el abrigo de la maleta ¡Oh, vaya! Luces increíble Gracias, Nate Solo que tu atuendo No parece ser de alguien pobre ¡Ay! ¿Qué pensabas? ¿Que iría allá sin llevar mi ropa? ¡Ay! Incluso siendo pobre Te ves perfecta Bueno, ¿qué tal va tu vida, humilde? ¡Ah! Fenomenal Me las arreglo de maravilla ¿De veras? Sí No lo dudes ni un poco Por ejemplo, ayer incluso estuve trabajando ¡Oh, vaya! Increíble Ya conoces esa palabra ¡Ay, ay, ay! Bla, bla, bla ¡Ah, Eva! Olvidaste tu almuerzo ¿Podrías decirme qué es esto? Es mi famoso sándwich hecho de cartón y sobras ¡Huele delicioso! ¡Ah, bueno! ¡Nos vemos en el almuerzo! ¡Ah, nos vemos! Bueno, Eva Disfruta tu sándwich Ajá, gracias ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Cómentelo! Creo que lo haré más tarde Y bien, Kitty ¿Ya vas a responder a mi pregunta o no lo sabes? Pues yo creo que la capital de China es... 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 La señorita Kitty sabe la respuesta Es Pekín ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Un 10! Gracias, mis Alice Y gracias, Tyler ¡Oh, guau! Veo que te está yendo muy bien Ajá No me quejo Eva, ahora es tu turno Ven al pizarrón A ver, dime ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Ah, Nueva York Segunda oportunidad Ah, Tyler Ah, Chicago Tercera y última oportunidad Ah... A ver, la capital La capital de Estados Unidos ¡Tiler sabe! Sí, Tyler sabe Pero yo no tengo nada Entonces resuélvelo tú misma Pero yo no sé la respuesta ¿Puedo ayudar a Eva? Pues, ¿está bien? Ahora sí ¡Washington! ¡Correcto, Eva! ¡Tienes un 10! Zack, gracias por ayudarme No hay de qué Es que es la primera vez Que alguien me ayuda Gratis Siempre es un gusto Ayudar a una buena persona ¡Oye, Eva! Ay, ¿qué quieres? ¿No ves que estoy hablando Con mi crush? ¡Pero si yo soy tu crush! Lo eras Porque ahora Ya no No puede ser Ese don nadie Me está quitando Mi lugar ahora Y ustedes Suscríbanse ahora mismo O les pongo un cero Mira Si le quitamos Todo este cartón Quedará pura fibra Y la fibra Es muy saludable Me agrada Que te guste Eva, ¿puedo hablar contigo Un segundo? ¿Uno? Ya pasó un segundo Vamos, hablo en serio Necesito hablar contigo Bueno, está bien ¿Qué quieres? Escucha, Eva Ya ganaste No me digas Si aguantaste un día completo En la pobreza Ahora vamos a nuestra cita Como habíamos acordado No, 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 no Gracias Pero eso Ya no me interesa ¿Qué fue eso? ¿Me acaba de rechazar? Sí, ella te rechazó No te pregunté Chin, tengo que hacer algo Para que Eva vuelva a enamorarse De mí ¿Qué quería de ti? Imagínate Me quería invitar a una cita ¿Y qué le dijiste? Obviamente le dije que no Antes era lo único con lo que soñaba ¿Y ahora qué cambió? Pues, ahora... Ahora ya no me gusta Eso es Pues, qué bueno ¿Y por qué preguntas? Es que él no es buena persona Necesitas a alguien más Bueno, olvídalo Ya voy a comer Ajá, yo también Imagínense Había un montón de vagabundos Y yo ahí vestida de Gucci Y sirviéndole sopa Espero que al menos Te hayas bañado después de eso Uy, hasta tuve que tirar mi ropa Oh, esta es mi oportunidad De que Eva se ponga celosa Hola, Kitty, ¿qué tal? Adiós Escucha, Kitty ¿Te gustaría que hoy fuéramos a cenar? ¿Otra vez? Claro que no, gracias ¿Y eso ni siquiera te molesta? Pero si Nate te gustaba Palabra clave, gustaba Pero Nate empezó a actuar demasiado tarde Ahora parece que quiere conquistar a Kitty Ups Creo que Kitty te rechazó, ¿verdad? ¿Sabes qué, Eva? ¿Qué pasa? No estoy hablando contigo Ni yo contigo De verdad que lo pusimos en su lugar Ajá Imagínate Ya quiere conquistar a tu hermana ¿Qué? Tengo que decirle a Kitty Que Nate no es una buena persona Ajá Por cierto Vi que se fue por allá Gracias, Eva Te veo al rato Nos vemos, Zack Ahora entiendo por qué Nate dejó de gustarte Te enamoraste de ese chico pobre Y aunque fuera cierto ¿Qué tiene de malo? No, nada Un millón cien Un millón doscientos Un millón trescientos Oh, no Se ve tan triste Debería animarla un poco ¿Qué tal, Nate? Hola, Kitty Ami, ¿qué haces? ¿Que no lo ves? Triste al estilo millonario Un millón setecientos Ya veo ¿Me das uno de cien? Claro, cómo no A todos solo les interesa mi dinero Toma Para ti Para que no estés triste Oh, wow Kitty Pero qué lindo detalle Oye, discúlpame por lo que pasó en el café No pasa nada Es solamente que... Un momento Ahora vuelvo ¿Aló? Kitty ¿Es en serio? ¿Qué tiene de malo? Te juntaste con la ricachona de Eva Yo también quiero andar con un millonario guapo ¿Segura? Ese Nate es un patán ¿Por qué lo dices? Hace poco invitó a Eva a salir ¿Qué? ¿Él la invitó a ella y luego a mí? Sí Por eso no vale la pena darle corazoncitos ¡Qué sinvergüenza! Así que ligaba con ambas a la vez Parece que sí ¡Rayos! Pero ahora me siento tan triste ¿Y si vamos al bosque o al parque? Antes nos encantaba trepar árboles Me encantaría, pero tengo cosas que hacer Eva me espera Adiós, hermanita Adiós Y como siempre Otra vez sola Kitty, ¿entonces en qué estábamos? Kitty, ¿dónde estás? Dios, creo que ahora me gusta mucho más Kitty que Eva Tengo que ir a buscarla Oh, Kitty, hola Te he buscado por todas partes Mira, te traje un regalo ¿Crees que no sé la clase de mujeriego que eres? Primero Eva y ahora yo Oye, no es lo que piensas Bueno, más bien no es del todo cierto Ya déjame, Nate Pero de verdad me gustas ¿Yo y otras diez chicas más? ¡Aléjate! ¡No te dejaré ir! ¿Acaso no oíste que la señorita Kitty te dijo que te alejaras? Está bien, está bien Ya entendí, sí, como sea Chicos, ¿y ustedes qué esperan? Suscríbanse ya Ay, me siento tan sola Echo mucho de menos A mi hermanito Zack Y mi ciudad Estoy sola Menos mal Que traje conmigo mis juguetes favoritos Señorita Kitty ¿Quiere que le traiga una manta de seda? ¿O le preparo un baño caliente con pétalos de rosa? No Déjenme sola Estoy muy bien así Al menos lo intentamos Vaya día Aunque no me vendrían mal unos mejillones o langostas Pero aquí no hay nada de eso Eva, ¿pero para qué los quieres? Creo que estamos bien así, ¿no? Lo que pasa, Zack Así sea divertido Sin dinero la vida es difícil ¿Difícil? No lo sé Toda mi vida he vivido así Y no me quejo Entiende, Zack Podríamos vivir mucho mejor Si tuviéramos más dinero Pero Estamos bien como estamos ¿De qué hablas? No Yo no estoy bien Mírame Ya llevo tres días con la misma ropa ¿Acaso eso es tan importante para ti? Pensé que estar juntos Sin todos esos lujos Era suficiente No, Zack Yo Yo no puedo seguir así No lo entenderías Ah No lo entendería Parece que no soy lo suficientemente bueno para ti Ya basta Esa conversación no tiene sentido ¡Hola, mi adorable! ¡Eva! ¡Volviste! ¡La habitación! Señorita Eva ¡Ha regresado! La extrañamos muchísimo Y yo Y yo también te extrañé ¡Yo también los extrañé, mis queridos! Déjenme abrazarlos ¡Kitty! Tengo una idea que te va a gustar ¿Qué te parece si tú y yo volvemos a intercambiar nuestras vidas? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí quiero! ¡Yujú! Chicos, mientras yo salto de alegría Suscríbanse ahora a nuestro canal ¡Eva! ¡Eva! Estoy feliz No sabes cuánto extrañaba mi humilde casita Esta vida de ricos no es para mí No sé cómo la aguanté Kitty La verdad es que yo también estoy cansada de una vida de pobre ¿Entonces qué? ¿Cambiamos de nuevo? ¡Sí! Tyler Ahora estará siempre conmigo ¡Hurra! Ya quiero regresar a casa con mi querido hermanito No, no, Kitty Creo que no entendiste Zack se queda conmigo Oye, ¿por qué quieres que Zack se quede contigo, eh? Ah, pues Lo que pasa es que Él Me gusta ¿Qué? ¿Tú y Zack? ¡Ni pensarlo! Si quieres Si quieres llevarte a mi hermanito Entonces no te daré dinero ni a tu mayordomo ¿Oíste? ¿Pero por qué podemos volver a nuestras vidas de antes? Nate Él ya me rompió el corazón ¿Y ahora también quieres arrebatarme a mi Zack? Zack no es tu propiedad Él es capaz de decidir con quién quiere estar No lo creo, Eva Esto es demasiado No te vas a llevar a mi hermano ¡Alto ahí! ¿Por qué debería irme yo? Mejor vete tú, anda ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Déjame en paz! ¡Shu, shu! ¡Tyler! ¡Tyler! Lo siento, señorita Eva Pero aún no han hecho el intercambio ¡Ay, Nate! ¿Por qué estás tan triste? Como siempre Lo arruiné todo Kitty de verdad me gusta Pero ella piensa que soy un mujeriego ¿Y acaso no lo eres? ¿No fuiste tú quien invitó a Eva a una cita? Sí La invité Pero eso no era algo en serio Antes ella siempre estaba detrás de mí Y de repente se fijó en ti Solo me olvidó ¿Es por eso? Así es Solo quería que sintiera celos Pero después de todo me di cuenta Que a quien realmente quería era a Kitty Bueno No te desanimes, carnal ¿Considera esto Una lección? Nunca me han gustado las lecciones Eva ¿Qué pasó? ¿Por qué volviste? Kitty no quiere devolverme mi dinero y a mi mayordomo ¿Kitty? No suena como algo que ella haría Sí Todo Porque no quiero que te quedes con... Ella ¿En serio no quieres entregarme? Claro que no porque... En realidad... Me gustas Eva Tú también me gustas mucho Pero no tienes que pelear por mí Kitty es mi hermana Ajá Ah... Y además tiene el corazón roto ¿En serio? ¿Es por Nate? Sí La engañó y ahora está enojada con él Y... Conmigo también No... Escucha Tengo una idea ¿Cuál idea? ¿De qué hablas? Si reconciliamos a Kitty y a Nate Tal vez eso les hablan del corazón Y te devuelva tu dinero y al mayordomo ¿Crees que funcione? Claro que sí Nate me confesó que en realidad le gusta mucho Kitty Solo necesitamos ayudarles a reconciliarse Bueno, hay que intentarlo Muy bien, chicos Bienvenidos a la primera cita combinada del mundo estilo pobres y ricos ¡Oh, guau! Bueno, ustedes quédense Ya nos vamos para dejarlos a solas Sí, sí, disfruten de su cita romántica ¡Vámonos! Así que... ¿Es una cita? Sí, sí Y parece una verdadera mezcla de mundos ¿No? Tenedores de plástico Kitty, creo que esto es para ti Sí El tipo de arma que no me asusta Y este debe ser un cebollino o algo así ¿Es para ensalada o solo decoración? Bueno, este es el platillo estrella de la comida pobre Apio ¡Pruébate! ¡Va a gustar! ¡Qué interesante sabor! Y como no es el ingrediente más exclusivo ¡Ay, pobrecitos! De nuevo fuera del agua Kitty, ya están cocidos El agua no los reviviré ¡Oh! Esto es terrible Solo son camarones Y están deliciosos Mira, pruébalos Ah, no, 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 no Gracias Mejor para otra ocasión ¿Y qué tal si pruebas la sopa? Kitty, supongo que me estás preparando para una vida sin dinero, ¿verdad? No creo que tú la aguantes Claro que sí Pero tú ya no soportas para nada el mundo de los ricos Es verdad Kitty, perdóname Después de todo me di cuenta que solo quiero estar contigo ¿De verdad? ¿O conmigo y alguien más? No, claro que no Solo contigo Ya me está gustando esta vida de ricos Sabes, esta es la cita más interesante que he tenido Entonces, ¿estamos bien? ¡Pero claro! Voy a hablar de esta cita con todo el mundo durante mucho tiempo Oh, wow Esta bebida se ve muy oscura ¿No crees que podría hacernos daño? Claro que no Pruébala ¿Estás segura? Confía en mí Mira Pruébala ¡Delicioso! Queda perfecto para acompañar este pan con carne Totalmente Oh, mira Juzgando por sus caras veo que la cita fue un éxito Estuvo excelente Gracias, Eva Así que solo le das las gracias a Eva De hecho, esa idea fue mía Y a ti también, hermanito Oh, ya veo ¿Fue solo tu idea? Oh, bueno Eva me ayudó mucho con toda la organización Te apuesto a que mi nueva idea es mejor que la tuya Bueno, a ver ¿Qué tienes en mente ahora? Saben Hemos pasado tantas cosas juntos Sí, estaba pensando Ya que somos amigos ¿Qué tal si nos quedamos a vivir aquí en mi mansión todos juntos? Y así ya no tendrán que volver a su pequeña ciudad Ni nos separaremos Contigo pan y cebolla No importa dónde Kitty, ¿y tú qué dices? Muy bien, acepto quedarme Pero con una condición ¿Y cuál es? Que cada fin de semana vayamos a la ciudad pobre Donde Zack y yo crecimos Así no olvidaremos de dónde venimos, ¿sí? De acuerdo Ya estoy esperando el fin de semana para ir contigo Créeme, te va a encantar Oh, sí, créeme Es una experiencia que recordarás por muchos años ¡Final feliz, amigos! ¡Estaremos todos juntos! ¡Hurra! 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 Chicos, gracias por ver nuestro video hasta el final Dejen en los comentarios ¿Qué les parecen nuestros looks? ¿Y qué les pareció el video en general? Comenten si les gustó, ¿vale? En fin Esperamos sus respuestas Y sus comentarios acá abajo Bueno, si no me equivoco Creo que hoy tenemos una noticia para ustedes Sí, creo que debemos decirles algo Algo muy importante Quizás, quizás esta personita de blanco Nos cuente de qué se trata ¡Diez dólares! ¡Es broma! ¡Es broma! Ustedes pagan, pero para los suscriptores es gratis No, espera Primero suscríbanse y estarán listos para escuchar la noticia que tenemos para ustedes ¡Sí, suscríbanse! ¡Les daremos tres segundos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya te suscribiste! ¡Muy bien hecho! Y si no te suscribiste será para la próxima En fin, tenemos no un ganador Sino una ganadora ¡Opa! 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 ¿Una ganadora de qué? ¿Cómo que de qué? De esta increíble playera Giga Rich de la nueva colección ¡Woohoo! Solo imaginen lo feliz que estará nuestra ganadora Cuando reciba esta playera Creo que esta playera se puede usar en cualquier momento Para el trabajo, la escuela, para dormir, comer, literalmente para lo que sea Eva, ¿podrías sostener la playera para que la analicemos y veamos si es original o no? Creo que sí, se puede ¿Vean, es la misma cara? No lo sé Pues es Es la misma cara Solo con Photoshop Es igualita Se photoshopearon Oigan, esperen entonces Hubo un concurso, ¿verdad? Bueno, sí Hubo un concurso Sí, pero aún no hemos dicho quién es la ganadora Ah, sí, ahora diremos quién es la ganadora Ustedes no tienen esta información, pero yo sí la tengo Chicos, estén atentos Pronto aparecerá en su pantalla el comentario de la ganadora Y si ustedes también quieren escucharlo, les costará solo 5 dólares y se los le diré Yo te pago Ahí voy Ah, la ganadora se llama Astrid ¡Felicina! 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 Ella escribió Pantuflas con su logotipo ¡Qué padre! Un libro con sus historias ¡Wow! Un oso de peluche o sus animales de peluche favorito No importa qué animales sean Ropa que puede ser de su diseño o igual a la que usan Puede ser una colección de casa y una colección de verano Pósters con sus fotografías y autógrafos Así como una colección escolar, mochila y estuche Y que todo eso tenga sus autógrafos y fotografías ¡Wow! ¡Me encantó ese comentario! Chicos, ¿saben? Ya me imagino en mi cabeza unas pantuflas de esas que se usan en casa Con peluche blanco y nuestro logotipo como las letras de... O mejor, en una pantufla, en una pantufla esté una cara y en la otra esté otra cara Ah, por ejemplo, podríamos hacer unas pantuflas con su pareja favorita Por ejemplo, una pantufla con Chris y la otra con Eva Y cuando caminen con esas pantuflas, ellos estarán juntos Chris y Eva Eso está genial, muy buena idea ¿Vacaso Mía está confusando por ganar la playera? Me parece que sí, pero yo prefiero la idea de las pantuflas Que sean peluditas como mi abrigo de hoy Espero que les guste, chicos Y que tengan nuestro logotipo bonito Por ejemplo, una letra T, ya sea rosa o azul Hebe Tyler, ¿verdad? Es que Eva quiere mi nombre en todos lados No, no quiero Tyler Bueno, entonces que sigue ¿Vamos a felicitarla de nuevo? Oh, sí, vamos a felicitarla de nuevo y mostrarles que genial es nuestra playera Y tú, Astrid, la ganaste ¡Felicidades! Y lo último que diré al respecto, queridos suscriptores La envidia es mala, así que en lugar de eso, les sugiero que participen en el concurso Sí, sí, chicos, hay que... Ya vieron la suerte que tuvo Astrid, pero fácilmente el próximo ganador podría ser tú Que nos estás viendo justo ahora También quería decir que deberíamos recordar las reglas de nuestro concurso ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quién quiere recordarlas? Sí, claro La primera y la más importante es pedir permiso a tus padres para participar Porque vamos a comunicarnos directamente con ellos para obtener los datos para el envío de su premio Y la segunda, también es muy importante, la suscripción Si nos están viendo sin estar suscritos, no pueden... Alguien se está riendo fuera de cámara Si nos ven sin suscribirse, no pueden participar en nuestro concurso También deben darle like absolutamente a todos los videos y compartirlos con sus amigos ¿No es así? Si revisamos las suscripciones, las revisamos Claro que sí, siempre las revisamos Claro, claro, claro Suscríbanse Incluso las de quienes no participan en el concurso También deben dejar un comentario que incluya tres cosas, al menos tres No, ya sé que me quieres mucho, pero tu cámara casi me toca la nariz También deben poner en los comentarios tres cosas que quieren en nuestra merch Como por ejemplo, como puso Astrid, que será pantuflas y que más eran... Ella propuso muchas cosas, los peluches Pantuflas y mucho más Pero lo importante es que tengan algo nuestro Por ejemplo, nuestras caras, personajes favoritos O simplemente nuestros... Autógrafos Tal vez su pareja favorita O simplemente la inscripción de Crazy Casa Pero asegúrense de mencionar su idea Sabemos que todos los comentarios son muy interesantes y creativos Pero elegiremos a uno de manera individual, por así decirlo Así que chicos, muestren su creatividad y escriban y revisen los comentarios Es posible que respondamos justamente el tuyo diciendo que eres el ganador o la ganadora Sí, no olviden revisar sus comentarios Porque nos ha pasado que les escribíamos y ustedes simplemente no lo veían Y sus premios se iban a otros participantes Ah, bueno chicos, creo que nuestro blog está llegando, llegando a su fin Sí ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿No creen que es hora de invitarlos? A ver... ¡Nuestros bloopers! Todos son tan amables Mira hasta me dieron este atuendo O outfit, ¿no me acuerdo? ¿Un arma? ¿Quién creen que hizo la voz del gozo? Para que entiendan, es alguien con dolor de garganta Y se la pasa por ahí diciéndoles a todos Ay, cómo duele mi garganta Tanto que no aguanto el dolor Un arma Sí, te toca Sí, es tu línea ¿Acaso es tan difícil poner atención a tu interlocutor? Qué payaso La cámara está muy cerca No puedo Acción No, no puede correrme ¡Yo soy su hija! Ya nos hartaste Tú solo nos arruinas la vida ¡Oh, no, no, no! Pero ustedes son mis padres ¡No pueden hacerme esto! Tú no encajas en nuestra familia ¡Así que te despedimos! ¡Déjenme entrar! ¿Quién está perturbando el orden aquí? ¡Ya basta! ¡Solo quiero entrar a mi casa! ¡Mi silbato! ¡Me estás agrediendo a un oficial de policía! Así que ahora acompáñame ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Y de por sí mis padres me están abandonando! ¿O además no tienes padres? Entonces irás conmigo a un orfanato ¡Oiga, no! ¡No, no, no! ¡Haga! ¡Suéltame! ¡Quiero irme a casa! A partir de ahora tu casa está aquí ¿Cómo te va, niña nueva? Soy Cristi, directora de este orfanato Soy Eva y... ¡Me vale como te llames! ¡Ve y busca tu habitación! ¡Oiga! ¿Dónde se fue? ¡Cómo les decía! ¡Tranjeron a alguien nuevo! ¿Qué me ven? No voy a vivir con ustedes Soy hija de unos millonarios Aquí también somos millonarios Oye, ¿qué hay en tu maleta? De hecho, yo practico boxeo Tú sí que me agradas Eres tan hermosa Y tan linda Y tan tonta ¡Agarren su maleta rápido! ¡Bien hecho, Cris! ¡Increíble! ¡Esa mamosa de verdad Tiene muchas cosas caras! Y ahora serán todas nuestras ¡No se atrevan a tocarlas! ¡Todo eso es mío! En nuestro orfanato compartimos todo ¡Ya basta! ¡Estás loca! ¡Aléjense de mis cosas! ¡O si no, les voy a dar una paliza! ¿En serio? ¿Crees que podrás con todos nosotros? ¿Y si no? ¿Y si no? ¡Voy a quejarme con la directora! ¡Vaya! ¡Muy pronto podré viajar a las Maldivas! ¿Qué rayos está pasando, ah? Oye, ¿por qué demonios entras así a mi oficina? Estos idiotas se llevaron mi maleta Y si usted no va a hacer nada al respecto Me voy a quejar Tengo un montón de dinero y contactos ¿Es en serio? Bueno, tus amados padres te abandonaron Así que tú ya no tienes ni dinero Ni contactos Aún así, usted tiene que mantener la disciplina No me importa lo que hagan esos niños Si quieren, hasta podrían echarte al inodoro Vete de aquí Y por favor, ya déjame trabajar ¿Quieres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golpéalo! ¡Vamos! Mira, esa tonta otra vez está viendo su box Y además está gritando como loca Mejor hubiera elegido algún deporte femenino Vamos a acercarnos a ella Hola, ¿podemos sentarnos contigo? Como quieran ¿De verdad crees que nos sentaremos contigo? Esta mesa es para perdedores como tú Por poco me rompes mi teléfono ¡Qué asco! Esto no es comida Sino basura ¿Puedo pedir otra cosa? ¿Escucharon eso? Ella cree que esto es un restaurante Soy rica y exijo que me traigan ostras ¿Qué rayos es eso? Esa es comida para ricos Parece como un moco Pues eso yo lo puedo conseguir Ustedes son asquerosos Oh, parece que nuestra perdedora se metió en problemas ¿Pero quién Hizo ¡Esto! Sí fui yo Porque no pueden en vez de comida decente Servirnos esa ¡Porquería! Ah, ¿así que no te gusta la comida? En ese caso vas a quedarte sin nada de ella ¿A dónde me lleva? A la celda ¡No tiene derecho! ¡Esto es ilegal! Pues aquí la ley ¡Soy yo! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Esto es injusto! ¡Déjeme salir! Miren, aquí está nuestra perdedora No, no Ella es una famosa boxeadora millonaria No puedo creer que en su primer día Logro entrar a la celda ¡Eres una perdedora! ¡No! ¡Véngase! ¿Y qué nos vas a hacer? Basta ya, rápido A sus habitaciones Maldición Aquí hay demasiados guardias Esto no parece un orfanato Sino una prisión Eres Eva, ¿verdad? Soy la señorita Ellis La maestra Bueno Seguramente tienes hambre Toma esto Gracias, pero no la quiero Te quedarás sin comida aquí hasta la mañana Em, solo por si acaso Dejaré esto aquí ¡No quiero sus limosnas! Maldición Ariel, ya apúrate O llegaremos tarde No me digas qué hacer ¿Entendiste? ¿Entendí? Así está mejor Oh, vaya ¿Nuestra perdedora aún está en la celda? ¿Quieres que le hagamos una broma? Por supuesto ¿Dónde conseguiste esa Nutella? Es mi reserva secreta Pero para esto vale la pena gastarla Vamos, échale más ¡Más! ¡Échale más! Ya, es suficiente ¡Oh, ya regresaste! ¿Cómo pasaste la noche? ¿Te dieron mucho miedo las ratas? ¿Qué dices? Ellas son sus parientes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Idiotas Bien ¿Mi libreta? Buenos días a todos ¿Dónde está Eva? ¿Aún no la liberaron de la celda? Ya llegué Excelente Siéntate en el pupitre que está desocupado Ajá ¡Dejen de hacer esto! Anoten el tema de la clase de hoy ¿Qué rayos es esto? Eva, esto es terrible De hecho, nosotros tenemos el papel higiénico por si acaso ¿Qué? ¿En la casa de los millonarios solo se limpian con las libretas? ¿Quién hizo esto? ¿Ah? ¡Ew! ¡Ew! ¡Esto es Nutella! ¡Increíble! ¡Oh, Ew! ¡Me van a dar náuseas! ¡Ew! ¿Pero qué tiene de malo? ¡Ya tranquilícense! ¡Mueron ustedes! ¿Por qué volvieron a armar un relajo durante clase, ah? Justo me estaba encargando de esto Sí, ya veo Por eso voy a cancelar su clase ¡Y todos van a trabajar ahora! ¿A trabajar? Sí, ya vayan ¿Cuándo dejará de interrumpir mis clases para que los niños ganen dinero para usted? Soy la directora Y yo hago lo que quiero Si te sigues quejando, te despido ¡Donitas! ¡Las donitas más ricas del mundo! ¡Donitas! ¡Caseras! Solo cuestan dos dólares por pieza Son puras estupideces ¿Qué haces ahí parada? Si no vendes nada, la directora te echará de nuevo a la celda Soy una niña rica y no voy a hacer esto Si de por sí, es ilegal A nadie le importa Ve a trabajar o te castigarán ¡Suéltame, idiota! Chris, ¿por qué le hablas a esa tonta? Yo solo quería recordarle que es una perdedora ¿Qué te pasa? Lo siento ¡Donitas! ¡Compren, ricas donas! ¡Es un verdadero idiota! ¡Ya basta suficiente! ¡Me voy a casa! ¡Oh, pobre niña! ¡Cómprale una donas! Toma este dinero ¡Donas! ¡Yo! ¡Ricas donas! ¡No soy una limonera! ¡Ricas donas caseras! ¡Lleve sus donas! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ándale, rápido! ¡Sigan caminando! ¡Hay más! ¡Qué buen chico! ¡Alto! ¡Aquí hace falta más! ¡Sí! ¿Dónde está la chica nueva? ¿Y nosotros cómo lo vamos a saber? Quizás se cayó en una alcantarilla abierta ¿Les parece gracioso? A mí no me parece gracioso ganar menos dinero, ¿oyeron? ¿Dónde rayos está esa Eva? Hoy es un día hermoso Sí Y ninguna boxeadora adolescente nos lo va a arruinar ¡Padres! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy contenta de verlos! ¡Aléjate de nosotros, niña! ¡Ay! ¡Pero soy yo, Eva, su hija! ¡Ya no tenemos una hija! ¡Nosotros te despedimos! ¡No digan eso! ¡Ustedes me quieren! ¡Miren! ¡Hasta practico el boxeo! ¡No! ¡Está loca! Cariño, rápido, entremos a casa ¿Por qué me tratan así? ¡Aaah! ¡Deprisa! ¡No me abandonen! ¡Llama a la policía! ¡Quiero regresar a mi casa! ¡Estúpidos! ¡Idiotas! ¿Cómo demonios dejaron que escapara? Perdón ¿Puedo ir al baño? ¡No! ¡Tendrás que aguantarte! Buenas tardes, señorita Christy Traje a la chica que estaba perdida ¡Ah! ¡Con que aquí estabas, maldita! Se lo agradezco mucho Siempre es un placer ayudarte ¿Quién te dijo que podías escaparte? ¡Sólo quería regresarme a mi casa! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy buscando el dinero que me debes! ¿Ya podemos irnos? Ya que usted solo castigará a Eva ¡Ay, no! ¡Todos están castigados! ¿Y nosotros por qué? ¡Pues porque no la vigilaron bien! ¡Vayan al baño! ¡Todos! ¡Ahora! ¿Por qué demonios tenemos que hacer esto? ¡Denle gracias a esta! ¿Qué? Mi tuyo deja de quejarte A ti te tocó el trabajo más fácil Por supuesto Soy la más genial aquí ¡Iu! ¿Qué es ese olor? La directora nos dio más sábanas para lavar Y son del grupo de los más chicos ¡Maldición! ¡Están orinadas! ¡Iu! ¡No voy a hacer esto! ¿Y quién lo va a hacer? ¿Acaso yo? ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Yo tampoco lo voy a hacer solo ¡Entonces que las lave la perdedora! ¡Iu! ¡No! ¡Yo ya tengo suficiente trabajo asqueroso! ¡Ah! ¿Y aún te atreves a quejarte? Estamos aquí por tu culpa ¡Ah! ¡Ah! ¡Dejemos que ella las lave! ¡Ah! ¡Oh! Oye, ¿por qué cubriste a Eva? Es que se me acalambró la pierna ¡Ah! ¡Me duele! ¡Ah! 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 ¡Esperan! ¡Trabajen o nos encerrarán en la celda! ¡Ándale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Se están divirtiendo, ¿verdad? Ariel, ahora no nos molestes ¡Sí! ¡Déjanos en paz! ¡Tina! ¡Oye! Tenemos una conversación seria ¿Qué pasó en el baño? ¿Acaso tienes problemas de memoria? Estábamos cumpliendo el castigo de la directora ¡Ya está fracasada en lugar de ser boxeadora! ¡Ahora limpia retretes! ¡Silencio! Estoy preguntando por qué Chris nos estorbó para aventarle una sabana sucia a Eva Pues ya les dije, es que me dio un calambre ¡No digas excusas! Lo hiciste a propósito Ella te gusta, ¿verdad? ¿Y quién es esa fracasada? Pero si hasta me da asco estar cerca de ella ¡Entonces demuéstralo! Y hazle una broma con nosotros Sí, no hay problema Solo que un poco más tarde ¡Te esperamos en una hora! ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Estás sola? ¿Por qué? ¿No se nota o qué? ¿Por qué lloras? ¿Extrañas a tus padres? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me abandonaron? A veces estas cosas pasan Quizás tuvieron alguna situación complicada Pero yo creo que ellos aún te quieren ¡No! ¡Ellos nunca me quisieron! ¡No me dejaban practicar el boxeo! ¡Y me decían que los avergonzaba! En mi opinión Tú podrías convertirte en una excelente boxeadora Ajá Es solo que aquí no hay donde entrenar ¿Aún no has visto nuestro gimnasio? Obviamente no es tan lujoso, pero... ¿Aquí hay un gimnasio? ¡Genial! Solo que no tengo los guantes De hecho, sí los hay ¡Guau! ¿Son para mí? Por supuesto Tengo fe en que tendrás mucho éxito ¡Gracias! Después de todo, no todos aquí son malos Ven, te mostraré el gimnasio ¡Oh! Encontraste los guantes Realmente tienes un buen golpe ¿No quieres hablar conmigo? ¿Qué quieres? Solamente quiero decirte que yo antes practicaba boxeo también Si quieres, puedo mostrarte algunos trucos ¡Lárgate! ¿Pero por qué eres tan grosera? ¿Hablas en serio? Primero te burlas de mí y luego quieres hablar conmigo como si nada ¡Ay no, por favor! Relájate Vamos a entrenar juntos Ok ¿Pero por qué? ¿Para qué aprendas a comportarte conmigo? Como quieras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale más! Esta tonta gritará como loca cuando se acueste a dormir Espero que una araña le trepa en su cara ¿Y qué es lo que están haciendo? Estamos preparando una trampa para Eva En la que, por cierto, tú también debiste haber participado Pues, aquí estoy Ya vine Pueden ir a descansar mientras termino todo Genial Y entre más arañas le pongas, mejor ¡Baja! ¡Claro! ¡Oh! Esta sorpresa será mucho mejor Oye, ¿a dónde vas? No es asunto tuyo ¿Sabes lo que es esto? Sí, lo sé, es un helado ¿Y sabes de dónde lo conseguí? Es que soy la más genial aquí Tanto que puedo conseguir helado ¡Genial! Estoy muy contenta por ti Y ahora, ¡lárgate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Otra vez están gritando por aquí? ¿Quién rayos hizo esto? ¡Vengan! ¡De inmediato! ¡A mi oficina! ¿Quién fue? ¡El que arruinó! ¡Mi retrato! ¡Ah! Creo que ahora incluso ya se ve mejor ¿Y todavía bromeas con algo tan serio como eso? Ya no En este orfanato Solamente una persona pudo haber conseguido ese helado ¿Verdad, Ariel? ¡Vas a pasar toda la noche en la celda! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Qué pena! ¡Debiste haberlo pensado antes! ¡Por favor! ¡No me encierren en una celda oscura! ¡Tengo miedo de los monstruos! ¡No podré aguantar! Fui yo quien ensució el retrato ¡Ay, no me digas! ¿Y cómo conseguiste el helado? ¡Tú no tienes dinero! Es que yo... Se lo quité a Ariel porque me enojé con ella ¡Perfecto! Entonces serás tú quien vaya a la celda ¡Miren! ¡Nuestra perdedora otra vez está en la celda! ¡Ahora esta será su nueva habitación definitiva! ¡Aviantennos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Están locos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ariel! ¡Estoy aquí porque te cubrí! ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Vamos! ¡Sigan aventando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan! ¿Por qué estos huevos no se rompen? ¿Quizás porque están cocidos? ¡Tilan tonto! ¡No! ¡Debiste haber traído los huevos crudos! Bueno, es que me equivoqué un poco. Es increíble. Esa era nuestra cena y ahora la tiene esa babosa. ¿Y qué tal si le aventamos el pescado podrido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ariel! ¡Pero si yo te salvé! ¿Por qué me haces esto? ¿A qué te refieres con salvar? Ariel debía haber ido a la celda, pero ella dijo que tenía miedo a los monstruos, así que asumí la culpa. ¿Y por qué lo hiciste? Pues, me dio lástima. ¿A quién le hacen caso? Esta idiota inventa cualquier cosa. ¡Vámonos! Ya me aburrí de estar aquí. ¡Miren lo que tenía nuestra maestra! ¡Palapitas de maíz! ¡Ya primero! ¡No se las des a ella! Aquí tienes. ¡Genial! ¡Cobarde! ¡Tú también le tienes miedo a Ariel, estúpido! ¡Hoye! ¡Oh, perdedor! Pero ni Dylan puede superar a Eva. Ella es la perdedora número uno. ¡Incluso intentó justificarse diciendo que solo te estaba salvando! Bueno, en realidad, Ariel sí le teme a los monstruos. Así es. ¿Recuerdan cuando se apagó la luz del baño? Ella en ese entonces lloraba como si un monstruo se la fuera a llevar. Aguarden. ¿Entonces Eva no estaba mintiendo? ¿Entonces por qué sigues burlándote de ella? ¿Acaso está bromeando? Chris inventó toda esa historia del baño. ¿Y para qué querría yo hacer eso, ah? Porque estás enamorado de esa media millonaria. ¡Encontré esta nota en la cama de Eva! ¡Tú la dejaste ahí! Evita, te espero hoy a las seis debajo de las escaleras. ¡Besos, Chris! ¡Increíble! ¡Eva, Evita, despierta! Señorita Ellis, ¿qué hace aquí? Vine a liberarte. ¡Deprisa, sal de ahí! Señorita Ellis, ¿no se meterá en problemas con la directora? Me da igual. No dejaré que te siga molestando. ¿Ellis? ¿Tú liberaste a Eva? Sí, lo hice. Pues yo estaba a punto de hacerlo. ¡Hora de trabajar! No voy a dejar pasar esto. ¡Ya, dense prisa! ¡Quiero que acaben más rápido! ¡Ay, santo cielo! Lo que nos faltaba era escarbar en la tierra. La directora solo está sentada allí y nos titila. ¡Pues obvio! Le prometieron pagarle 500 dólares por esto. ¿Por qué escucho que conversan, eh? ¡No se distraigan! ¡Sigan trabajando! ¡Estoy harta! ¡Ya no voy a trabajar! ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Lo que oyó! ¡Eres una maldita mocosa! ¡Ven para acá! ¡Intente alcanzarme! ¡Ven aquí! ¡Te daré una paliza que nunca olvidarás! ¡Esto es lo que nos va a hacer, Eva! ¡Eva se superó a Silica! ¡Así es! ¡Eva! ¡Eres la mejor! Nadie antes había puesto a la directora en su lugar. ¡Tonterías! Además se lo merecía. ¡Eres super! ¡Fuiste la primera quien pudo enfrentarla! Y también tenemos un regalo para ti. Es fresco, por si acaso. Gracias. Vamos a abrazar todos ahora a Eva. ¡Sí! Ariel, únete a nosotros. No digan tonterías. Solo porque ella hizo una broma a la directora, no voy a ser su amiga. Además, la directora nos va a castigar. Ella todavía estará un buen rato tratando de quitar las manchas. No permitiremos que lastime a Eva. Y si es necesario, cumpliremos el castigo juntos. ¡Sí! ¡Gracias, chicos! Todo esto es gracias a ti. Y bien, chicos, ¿vamos a divertirnos? ¡Sí! ¡Eva, pon música! ¡Sí! ¡Yo me voy! ¡Esos estúpidos mocosos! ¡Son plagas diminutas! ¡Todavía tengo restos de jitomate en mi cara! ¡Juro que los voy a destruir! Señorita Christie... No tengo tiempo para ti. Pero esto es muy importante. ¡Que sea rápido! Estoy muy nerviosa, pero... ¡Ya habla de una vez! Me gustaría adoptar a Eva. ¿Cómo? ¡Eso jamás! ¿Pero por qué no? ¡La conversación se ha terminado! Usted no puede impedirme la adopción. Además, ni le importan estos niños. Sí, pero cuantos más niños haya, yo voy a conseguir muchísimo más dinero con ellos. Esto es lo que quería oír. ¿Qué diablos? Soy una periodista encubierta. Han corrido rumores sobre su maltrato a los niños. Ahora tengo pruebas y las llevarán a prisión. ¡Oye tú! ¡No te atrevas! Quédese aquí hasta que llegue la policía. ¡Tú no vas a hacerme nada! ¡Tengo muchos contactos! Nos vemos en la corte. Usted está bajo arresto. ¡Hurra! ¡No! ¡No crean que van a librarse de mí como si nada! ¡Yo voy a volver! ¡Y van a lamentar muchísimo que yo no esté aquí! ¡Finalmente ya no volveremos a ver a esa amargada! ¡Sí! ¿Y qué pasará con nosotros? ¡Ya no vamos a tener a una directora! ¡Nos separarán en diferentes orfanatos! ¡No! ¡Yo no quiero eso! No puede ser. Aquí es donde sentí por primera vez que alguien me necesita. ¡Ustedes son mi familia! Nadie los va a separar. Me he encariñado tanto con ustedes que decidí cambiar de carrera de periodista y convertirme en la directora de su orfanato. ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Gracias, señorita Ellis! ¡Esto es genial! Y ya no me importa que no tenga padres. Bueno, técnicamente ya te han adoptado. Hace 20 minutos que firmaron los papeles. ¿Cómo es posible? ¿Se van a llevar a Eva? No se la van a llevar porque yo soy quien quiere adoptar a Eva. Evita, ¿no tienes problema con eso? No. Al contrario. Usted será la mejor mamá del mundo. ¡Ahora propongo celebrarlo! ¡Sí! ¡Vamos! Brindamos porque en nuestro orfanato por fin todo está bien. Estoy tan feliz de tener ahora una verdadera madre y verdaderos amigos. Nosotros también estamos muy felices, ¿verdad, Ariel? Oye, ¿por qué estás tan descontenta? Pues porque detesto a Eva. Por ningún motivo seré su amiga. Sería mejor si no estuvieras aquí. No te preocupes, Evita. Ariel se calmará y se reconciliará. Yo espero que eso pase. Eva, me gustaría disculparme contigo. Yo me he portado como un completo idiota. Cuando estábamos a solas hablaba bien contigo, pero cuando estaba con todos, me burlaba de ti. Todos ya sabíamos que estabas enamorado de Eva. ¡Digan! ¡No arruines el momento! ¿De veras estás enamorado de mí? Sí, y me gustaría invitarte a una cita. Si no te importa, claro. Por supuesto que no me importa. ¡Felicidades, hija! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué hacen aquí? Nosotros venimos a llevarte a casa. ¿Qué? ¡Ustedes me abandonaron! Pero, cariño, solo fue una apuesta. Apostamos con nuestros amigos millonarios a ver cuál de nuestros hijos se quedaba más tiempo en el orfanato. ¡Y tú ganaste! ¡Hurra! Así que vámonos a casa. Prepara tu maleta. ¡Vamos! ¡No! Desde ahora mi hogar es aquí y tengo a mi verdadera madre que comparte mis intereses. ¿Hablas de boxeo? Que el dinero no puede comprar una verdadera familia. ¡Felicidades, Eva! Usted se ha convertido en la joven campeona mundial de boxeo. ¿Cómo se siente ahora? ¡Estoy muy feliz! Trabajé duro para esto. Y todo gracias a mi mamá y a mi novio. Sin su apoyo no hubiera logrado nada. ¡Ah! Están aquí en la sala. Los invitamos al escenario. ¡Felicidades, hijita! Estoy tan orgullosa de ti. Yo también. ¡Felicidades! Quizás quieren decir unas palabras. ¿Cómo se siente ser la mamá y el novio de una campeona de este nivel? En primer lugar, queremos decir que tenemos una sorpresa para Eva. Sí. ¡Ven aquí! ¿Ariel? Hola, Eva. Quiero pedirte perdón por haberme burlado de ti en el orfanato. Lo siento mucho. Eres realmente genial. Te perdoné hace mucho tiempo. ¡Ah! 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 ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Se están divirtiendo, ¿verdad? ¡Ariel! ¿Cómo te llames? Tú ve y camina hacia... ¡Ariel! Se me cuela, dos. Pero qué buena chica. Como un completo idiota. Y ya. Vamos, no tengas miedo. Por Dios. Sí. Un sabroso zape. No tengas miedo de pegarme. No estoy hecho de azúcar. Bien, vamos. Y cualquier cosa cumpliremos el castigo Bienvenidos a mi venta de garage Vengan aquí ¿Ya vieron las cosas que vende esta perdedora? ¿Por qué no te largas de aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Déjame en paz! Estoy vendiendo estas cosas para salvar nuestra biblioteca Parece que no nos ha entendido Ya te dijeron que mejor te largues Nadie va a comprarte esta basura ¿A poco crees que alguien te va a comprar esas cosas del basurero? ¿Por qué haces eso? ¡Esta es mi venta de garage! ¡Perdedora! Y ahora mira y aprende Chicos Vengan todos a una venta de artículos exclusivos de la popular bloguera Eva ¡Ya primero! ¡No! ¡Ya llegué primero! ¡Ya viste! ¡Dinero! A mí me compran cualquier cosa Porque yo soy Eva Y en cambio tú jamás venderás esta basura Vamos chicos Hasta da asco estar a su lado ¿Por qué me hacen esto a mí? ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Yo no necesito más que tú! ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! ¡Tu talla de zapato es 47! ¡Oh! ¡Tinushka! ¡Hola! ¡Ah! ¡Soy una perdedora! ¡Cielos! Tengo muchísima hambre ¡Fuchitina! No estamos en este lugar para esto Tenemos que encontrar cosas de valor para la venta de garaje ¡Ya no hace falta! ¡Eva y sus amigas me lo han estropeado todo! ¡Dámelo! ¡Dame! 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 ¡Yo quiero comer! ¡Yo quiero comer! ¡Comparte! ¡Qué tramposo! ¿Creen que podamos vender este chicle? ¿Se te zafó un tornillo? ¿Quién necesita un chicle masticado? ¿O qué tal si nos inventamos alguna historia interesante? Como por ejemplo, este es el chicle del cantante Dylan ¡Woo! Esos son los calzones de Dylan ¡Ey! ¡Devuélvemelos! ¡Los encontré primero! ¡Es cierto! ¡Tenemos que inventarnos historias interesantes! ¡Entonces nos comprarán lo que sea! ¡Losers! A ver cómo se les ocurre vender esto ¡Dame esos calzones! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Dina! ¿Qué pasa? ¡Dina! ¡Ay! Creo que me tengo que ir de aquí ¡Eso es! ¡Ahora sí con eso! ¡Vamos a ser millonarios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos! ¿Qué luceres es a Tina? Dime, ¿qué te parece? ¡Guau! ¡Por Dios! ¡Se ve muy glamuroso! Tengo algo mejor que eso Chicos, ¿les gustaría tener una experiencia alucinante? Vean este episodio hasta el final Les prometo que se van a sorprender ¡Ey, Eva! ¿Qué vamos a hacer con Tina? Es cierto Necesitamos humillar más a esa pobretona Pues entonces vende más que ella Y prepara un reto ¡Ajá! ¡Claro! ¡Hola, suscriptores! Pronto voy a anunciar un nuevo reto secreto que les va a encantar ¿Quién quiere saber? Dejen sus likes ¡Sabía que algo se nos ocurriría! ¿Y cuál es el reto? Voy a llevar tantas cosas de marca Que todo el mundo se olvidará de la venta de garage de Tina ¡Zack, mi amor! ¿A dónde has estado? Salí a pasear, ¿por qué? Escucha, decidimos arruinar la venta de garage de Tina ¿Cómo? ¿Arruinarla? ¿Tienes algo en contra o qué? ¿No te parece que es buena idea? ¡No, no, no! Calma, mi vida, yo no dije nada de eso Así se habla La humillaremos a esa boba ¡Cielos! ¿Qué debo hacer ahora? Con esta ficha, el cantante Dylan jugó en el casino Luego se le cayó al piso Y se le ocurrió su mayor éxito ¡Sin si no soy nadie! ¡Yo la quiero! 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 Yo conozco al cantante Dylan Sus canciones son muy bonitas Incluso se parece un poco a mí Uy, pero ¿cómo crees? Él es horrible Y tú eres guapo ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿No piensas ayudarme en algo? Por supuesto que sí ¿Queremos más? ¿Qué más quieres? ¿Qué más hay? ¿Queremos acomodar esto? ¿Quiero más? ¡Vengas a la venta de la bloguera Eva! ¡Todos vengan por acá! ¡Queremos más! ¡Qué quieres! ¡Queremos más! ¡Ey! ¡Qué quieres! ¡Qué quieres! ¡Queremos más! ¡Ey! ¡Hola! ¡Yo sí soy popular! ¡Zack! ¡Nadie me está haciendo caso! ¡Es algo rápido! ¡Rayos! Eva es mi novia Y tengo que ayudarla ¡No! ¡Hay un nuevo reto! El que consiga quitarle más cosas a Eva Se llevará una carita feliz ¡Ey! ¡Epero qué les pasa! ¡Al menos déjenme con algo! ¡Zack! ¡Qué tramposa! ¡Le voy a dar su merecido! Tina, lamento que te haya pasado todo esto ¿Zack, ya vienes? ¡Zack! Sí, mi amor, ya voy Tina, sé que lo que hicimos no fue justo ¡Eres idiota! ¿Cómo se te ocurre decirle eso? El día de hoy fui atacada por una multitud Además, Zack estaba hablando con esa pobre tona ¡A suscriptores tengan piedad de mí! ¡Ay! Creo que de verdad lastimé a Eva Tengo que disculparme con ella ¡Sorpresa! ¡Zack! ¿Por qué me asustaste? ¡Ahora tendré que comprar un teléfono nuevo! Yo solo quería disculparme ¿Disculparte? ¡Me lo has arruinado todo! ¡Y esa tina también! ¡No! ¿Aún quieres estar conmigo o no? ¡Por supuesto! ¡Pues entonces vete y arruínale todo a esa pobre tona! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Pero suéltame! ¿Me has entendido bien? Ajá ¡Suscriptores son los únicos que me pueden entender ¡Ahora voy a arruinar la venta de Tina y todo volverá a ser como antes! ¡Ali, Ali! ¡Ali, Ali! ¡Ali, Ali! Rayostina, tú eres tan... Eres tan... ¿Tan qué? ¡Tú eres tan... ¡Piojosa! ¡Listo! ¡Se acabó tu venta de garaje! ¡Ah, espera! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué simplemente tú me caes mal? ¡Sí, cómo no! ¡Tú eres el que siempre se me insinúa! ¡Eso no es cierto! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¡Te estás imaginando cosas! ¡Ahora voy a destruir este lugar y acabar con tu venta de garaje! ¡Zack, espera! ¡No lo hagas! ¡No! ¡Yo sé que realmente no eres así! ¿No soy así? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy enamorado? ¡Zack, cálmate! ¿Por qué no hablamos mejor? ¡No! ¡No estoy enamorado! ¡Estoy enamorado de Eva! ¡Y he venido para ayudarla! ¡Sí! ¡Zack! ¡Sácame! Pequeña Tina ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy diciendo? Le enviaré un video a Eva para que sepa que lo he hecho yo ¡Dylan, no te muevas! ¿Qué está pasando? Déjame ver ¿Qué? ¡Vean esto! ¡Zack destrozó el basurero de la loser! ¡Ahora ya no podrá vender nada! ¡Pues ya era hora! ¡Al fin la perdedora sabrá cuál es su lugar! ¡Ajá! ¿Y por qué no subes el video para sorprender a tus seguidores? ¡Eso hice! ¡Hola a todos! ¿Ya vieron el video que subí donde yo le di su merecido a la piojosa de Tina? ¡Gracias a todos! ¡Ya sé que para ustedes yo soy la mejor del mundo! ¡Eva! ¿Por qué no les enseñas el peinado de Dylan? ¿Y por qué haría eso? ¿A quién interesa? ¡Muy bien! Ahora Tina ya no podrá molestarme más ¡A ver! ¡Toma esto! ¡Toma! ¿Esto? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ey! ¡Por cierto! ¡Esta estatua la encontramos afuera de la casa del actor Chris! ¿Qué te pasa? Nada Tan solo soy un idiota que creía que podía componer las cosas No entiendo de qué hablas ¿Qué querías componer? Mi amor por Eva Creo que ya está perdido ¿Pero qué tiene que ver esto con mi venta de garaje? ¿Por qué has destrozado todo? ¡He estado intentando desenamorarme de ti! ¿Qué? Es difícil de explicar Soy un idiota Mejor me voy ¡Espera! ¡No! ¡No te vayas! Oye, ¿por qué no me cuentas más historias sobre las cosas? ¿Qué estás vendiendo? ¿Sabías que nuestro planeta gira sobre su propio ex? ¿Qué? Más o menos así ¡Opa! Zack todavía está aquí No he terminado de destrozar el lugar ¡Cállate! Parece que están hablando de algo Tina, me interesas mucho Cuéntame más historias Ok ¿Sabías que vivimos en un vasto universo con montones de estrellas y planetas? Y dime qué más Quiero saber mucho más ¡Ay por Dios! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cómo ha podido? Vamos a enseñárselo a Eva ¡Ya! Eva, Eva, Eva Tenemos que enseñarte algo ¡No lo esperábamos para nada! Así es ¿De qué trata? Enséñamelo ¿Qué diablos es eso? ¡Mi Eva! Perdóneme He arruinado su retrato ¿Cómo te atreves a arruinarlo? ¡Fuera de aquí! ¡Que te largas de aquí, he dicho! Te ha traicionado Dijo que iba a ayudarte Pero estaba tomado de la mano con ella ¡Sex se va a arrepentir de esto, maldito traidor! Eva, vamos Por favor, cálmate Déjenme sola ¡Que se larguen! ¡Quiero estar sola! Pero, Evita Tranquilízate, ¿sí? ¡Váyanse! ¡Que se vayan! ¡He dicho, fuera! ¡Van a ver! ¡Voy a vengarme de los dos! Tina Pagará muy caro por robarme a mi novio ¡Y Zack sabrá que no tolero a los traidores! Tina Perdón por haber destrozado tus cosas No hay rollo Estoy acostumbrada a que me molesten los ricos ¡Caerá y se me derritió! ¡Tina! De verdad me gustó mucho saber más sobre todas estas cosas que me contaste Pues me alegro que te haya gustado ¿Quieres que te preste mis libros favoritos? Por supuesto que sí Me interesa saber más qué estás leyendo Y también me interesa simplemente tú ¡Uy! Creo que te manché la cara Me da un poco de pena Déjame limpiarlo ¿Qué pasó? ¡Nos estamos abrazando! ¡¿Qué rayos estoy haciendo?! Zack, ¿te encuentras bien? Sí ¡Más bien no! ¡No vayas a decirle ni una palabra sobre esto a Eva! ¿Entendido, eh? Adiós, Tina Perdón ¡Caray! ¡Zack, espera! ¿Pero qué he hecho? Creo que la voy a meter en un problema ¡Zack, qué alegría! ¡Muy buen trabajo! Gracias a ti la venta de Tina fracasara ¿Adquieres un té? Gracias, pero no se me antoja ¡Pues entonces come! Dime, ¿seguro que arruinaste las cosas de Tina? Claro, claro que sí Y luego de eso me puse a gritarle muy fuerte Y yo me fui Además ni siquiera me pude despedir de ella ¡Claro que no, Zick! ¡Uuuh! ¡Pero qué tremendo! Si no fuera por ti No tengo idea de qué hubiera hecho Supongo que mi reto de vender habría fracasado No me lo agradezcas Yo lo hice porque te quiero ¡Uy! Mira nada más Te ensuciaste Vamos a quitarte eso ¡Ay, ay, Eva! ¡Eso duele! ¿Cómo crees, mi amor? Lo estoy haciendo con cuidado ¡Ten paciencia! ¡Ya basta! Perdón ¿Por cierto? Mira los vestidos que he elegido para nuestra próxima venta ¿Qué te parece? Se ven muy bonitos Rayos, ¿por qué la engaño? Ella no se merece esto Por cierto Dale mis saludos al amante del chocolate Adiós Ya verás, Zack El juego apenas ha comenzado ¡Vaya teléfono que he sacado de la basura! Por lo menos así no da asco comerse esta avena ¡Zack! ¡Qué lindo se ve ahí! ¡La, la, 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 la! ¡Ey! ¡Devuélveme! ¡La es mía! ¡Yo fui la que la encontré en el basurero! ¡Yo fui quien la tiró ahí! Tina ¿Te sientes bien? ¿Qué tanto estás viendo? ¿Cómo? ¿Es una foto de Zack? ¡Tina! ¿Te has vuelto loca? ¿Estás enamorada de Zack? ¡No es asunto tuyo! Es un cretino total Y no creo que puedas despertar algún interés en él ¡Pues está interesado! ¡Es que ustedes no saben nada! ¡No puedes fiar de él! Solo está jugando contigo para ayudar a su hervita a ganar Y tú caíste en su trampa Mira, nosotros encontramos un tesoro para ti ¡Ya déjenme en paz! Solo están celosos de que alguien me esté prestando atención Tina, cálmate ¡Fuera de aquí! ¡No necesito sus consejos! ¡Y mi venta de garage será la mejor! Pues ya veremos cómo te va sin nosotros ¡Vámonos, Neida! A ella no le interesa nuestra ayuda ¡Toma! ¡Se los voy a demostrar! ¡Yo puedo hacerlo sola! ¿Me oyeron? ¡Mal diablo, Contina! La estuvimos ayudando y ni siquiera nos dio las gracias ¡Ew! ¡Vaya traidora! ¡Deja que Zack la ayude ahora! ¡Ew! ¿Ya viste esos harapientos? Dylan, ¿no deberíamos enseñarles una lección? Casey, ¿estás loca? ¡Claro que lo creo! Y además lo vamos a grabar ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué demonios están haciendo? ¡A ver si ya te calmas! ¡Uy! ¡Rayos, Casey! ¡Nuestros seguidores dicen que tú y yo somos unos losers! ¡Ya suéltame! ¡Ya suéltame! ¡Me lastimas! ¡Toma! ¡Ahora date una paliza! ¡Oh! ¡Dinerito! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¡Pues si quieres eso haremos! ¡Pero qué perdedores! ¡Mira nada más! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Ya nos quedó claro que harían cualquier cosa por dinero! ¿Y qué? ¡Todo el mundo necesita dinero! ¿Qué es lo que quieren de nosotros? Creo que podrían sernos útiles Necesitamos que vengan con nosotros y nos ayuden a arruinar a Tina Y obviamente serán recompensados ¡Estamos de acuerdo! Justo ahora Tina nos mandó al diablo ¡Trato hecho! ¡Perfecto! ¡Ahora Tina se va a quedar sin nada! ¡Tina! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Estás leyendo? ¡Sí! Después de nuestra conversación encontré un libro muy interesante sobre el cosmos ¡Oh guau! Me alegro mucho por ti Aunque aquí hay algo que encontré y no logro entenderlo ¿Me ayudas? Ah mira, ¿qué crees que sea esto? Ok mira, es un mapa de las constelaciones Esta es la osa mayor Y esta la menor Y esta estrella es muy brillante Por eso la llaman ¡Zack! ¿Qué estás haciendo? Tina, eres tan increíble ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo novia ¡Pero qué idiota soy! ¡Zack! ¡No pasa nada! Podemos olvidarlo y ya No, no quiero olvidar ese beso Mi Tina ¡No, no! Perdón Pero ya me tengo que ir Y yo... ¡Tin! ¡Eva! ¡Zack! ¡Espera! ¡Rayos! ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¡Ay! ¡El diablo con él! Mi venta de garage va a ser de primera Y nadie podrá detenerme ¡Qué emoción! Encontré estas antigüedades en el basurero Y realmente son cosas históricas Caray ¿Qué demonios ha conseguido? Voy a venderlo todo Y podré construir mi biblioteca ¡Rayos! ¿Realmente consiguió algo de valor en el basurero? ¡Cúbrete! ¡Santo cielo! ¡Tenemos que detenerla! ¿Quién está ahí? Creo que no puede ser más tonta ¿Qué? ¿Y mis antigüedades? Ahora esa boba no va a ganar ni un centavo ¡Perdedora! ¿Pero quién me ha hecho esto? ¿Por qué? Evita ¡Lo hemos conseguido! Le acabamos de robar a Tina las antigüedades que iba a vender ¡Súper! Ahora su venta va a estar cancelada ¿Y qué hacen aquí estos vagabundos? ¡Ey! No nos llames así Gracias a nosotros tienes lo que querías ¡Danos nuestro dinero! ¡Mía! ¡Vamos! ¡No te impacientes! ¡Ey! ¡Llévatelos! Tendrán su dinero ¡Hola a todos! Soy yo, su querida Eva Solo quiero que sepan que mañana los espero a todos en la venta final ¡Adiós! Ok, ya tenemos a Tina Ahora sigue Zack Hola, amorcito ¿Por qué no nos vemos hoy? Nos vemos en el café ¡Adiós! ¡Síganme! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Hola Pues normal, mira Pensé en regalarte unas flores Hace mucho que no lo hago ¡Bebé! ¡Eres el mejor! Eva, estás un poquito extraña Es que te echaba de menos ¡Ya echaba de menos que te humillaran! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren eso, suscriptores! ¡Ahí está mi príncipe azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ya se te olvidó cómo te humillaban en la escuela antes? ¡Pues yo te lo voy a recordar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traidor! ¡Eso es por engañar a Eva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Eva! ¡Por favor, explícame! Queridos amigos Esta es la cara de un traidor Acuérdense de él Y nunca se vayan a enamorar de alguien llamado Zack ¡Te lo merecías, idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! ¿Por qué te estás portando así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste con una pobre tonta? ¿Acaso ya se te olvidó que yo fui quien te hizo popular? ¿Quieres volver a ser un perdedor? ¡Pues haz lo que quieras! Llevas toda la vida chantajeándome ¿Y sabes qué? Preferiría ser un perdedor Antes que estar un minuto más contigo ¡Pues vete al diablo! ¡Tú y tu Tina van a hacer el ridículo en la venta de Garage Delante de un montón de gente! ¡Ja, ja, ja! Todo está a la venta Aquí solo hay cosas exclusivas y bonitas Eva, ah, ¿vendemos esto? ¡Iu! ¡Pero qué horrible! ¿De dónde sacaste eso? Pues estaba en tu casa Fuchi, pero qué mal gusto Debería estar en el basurero Ah, esto sí que está bien Pueden comprar todo Hoy estoy de buen humor ¡Ja, ja, ja! Mi amiga este lo más genial ¡Ja, ja, ja! ¿Interesante? Ahora tengo más dinero que el famoso cantante Dylan ¡Ja, ja, ja! No hables Tú también te llamas Dylan Ajá Solo que yo soy guapo Y no canto tonterías ¡Ja, ja, ja! ¡Diablos! A mí no me van a comprar nada Pues claro ¿Quién necesita estas tonterías? Al menos haré una broma A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Será divertido! ¡Ja, ja, ja! No puede ser Parece que Tina Ha perdido completamente la cabeza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Interesante ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¡Olvídalo! ¡Es una broma! ¿Cómo que una broma? Es un cuadro del famoso artista Donnie, una pieza muy rara Probablemente sea la única en el mundo y solamente un millón de dólares me la llevo ¿Es en serio? Por supuesto, ahora voy a tener el cuadro más raro de la historia ¡Pero qué locura! ¡O sea que se ha hecho millonaria! ¡Vámonos con ella! ¡Vaya, eres lo máximo! ¡Ahora vamos a ser tus amiguis! ¡Nuestra bloguera favorita! ¡Gracias, gracias! ¡Te siento como en un cuento! ¡Es una tragedia! ¡Tú me has quitado a todos mis seguidores y también a mis amigos! ¡Ladrona! ¿Qué es lo que le pasa? Tina, lo sentimos. Creo que te lastimamos. ¡Apártate! ¡Pero cuántos billetes hay ahí! ¡Lo siento, pero tengo que irme! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tú me voy a bailar tan rápido! ¡Maldición! ¡Como lo ha conseguido! ¡Cielos! ¿Quién iba a decir que nuestra Tina iba a ser una millonaria? Ni de lo que lo imaginé, pero fue divertidísimo. Vamos a dar un paseo, guapo. ¡Ah! ¡Pues vamos! ¡Tamicela! ¿Vienes conmigo? ¡Vamos pues, caballero! ¡Pequeña Tina! ¡Acabo de ver en las noticias que vendiste un cuadro y te hiciste millonaria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siempre tuve Fenty! ¡Gracias, Zack! Sin tu apoyo no podría haberlo hecho. Tina, muchas gracias por abrirme los ojos. Ahora leo mucho más y me interesa más todo lo que me rodea. ¡Oh, vamos! ¡No me agradezcas! Yo quisiera explorar este mundo, pero solo a tu lado, Tina. Te quiero mucho. ¡Pues ven conmigo! ¡Tengo muchas cosas que contarte! Contigo iré a donde quieras, amor. ¡Hola, papá! ¡Alto ahí! ¿Qué demonios has hecho? ¡Papá! ¿Qué no ves que no estoy bien? ¡Todo el mundo me ha abandonado! ¡Pues ahora voy a hacerlo yo mismo! ¡Contéstame! ¡Dime por qué diablos te robaste mi costoso cuadro y lo vendiste! ¡Papá! ¡No es para tanto! ¡Es un cuadro! ¡Me costó la mitad de mi fortuna! ¡Nunca entenderás el valor del dinero! ¡Vete a vivir con tu madre! ¡Papá! ¡No quiero irme con mamá! ¡Ella no tiene dinero! ¡Ahora ve y dale un gran saludo de mi parte! ¡Y no vuelvas a llamarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí que se lo merece! ¡Papá! ¡Todo por llevarme a la quiebra! ¡Cómo ha podido! ¡No quiero convertirme en una pobretona! ¡Y también me robó a mi novio! ¡Por su culpa ahora soy una perdedora! ¡Ajá! 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 ¡Cuánto los odio! ¡Los odio a todos ustedes con toda mi alma! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Oh, guau! ¿Compraste una biblioteca? ¡Sí! ¡Zack, es para que tú y yo podamos explorar lo que nos gusta! ¡Y también está esto! ¿Un telescopio? ¡Gracias, mi amor! ¡Ahora podemos mirar juntos todo este universo! ¡Ey, hola! ¿Me extrañaron? ¡Oh! ¿Quién está ahí? Nos vemos en el próximo episodio. ¡Ah! ¡Zack, ¿quién es ese? ¡Paren de rodar! ¿Quién diablos era? No estoy seguro. Pues, parecía guapo. Ajá, muy guapo. ¿Qué pasa? ¿Te dan celos? No. Tonto. Será mejor que averigüemos quién era ese. Chicos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién era ese tipo? A mí me parecía linda. Bueno, vámonos. Sí. ¿Qué es eso? ¡Chicos! ¿Qué creen que acaba de suceder? ¿Qué pasó? Nos encontramos a un tipo... medio extraño. Fue raro. Él dijo que nos veríamos en el próximo episodio. Eso fue muy raro. ¡Oh, guau! Bueno, ¿y cómo se veía? Bueno, vale. A mí me pareció que se veía interesante. Ya no hables de él. Mejor leamos los comentarios de nuestros últimos videos. ¡Ok, sale! ¡Ok, sale! ¡Ok, sale! Y esto va a estar interesante. Vamos, Eva. Empieza. Ok. Ah, Sack, eres un chico muy amable. Te lo agradezco mucho. Sack es mi crush. Es muy lindo. ¡Es cierto! Estos comentarios donde me dan muchos cumplidos me sonrojan. Vamos a seguir con alguien más. Muchas gracias. Todos son en verdad increíbles. Muchas gracias. Vamos a votar. Nate y Cris. Dejan sus comentarios. ¿Quién es mejor? Bueno, yo voto por Cris. Sí, yo voto por Cris. ¿Y yo? Sí, él es el mejor. En todo caso, Ariel y Cris son la mejor pareja en general. Ariel y Cris son la mejor pareja. Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta? ¿Me gusta? Bueno. Aquí hay alguien que dice Eva y Cris. ¡Oh, sí, sí! Ok, sí, Cris. ¿O conmigo? Entonces, Eva y Nate. No, no, no. Ok, bueno. ¿A todo mundo en mi vecindario les gusta Cris y casa? ¿En serio? ¿En serio tengo un comentario de una escuela? Esto está súper. Sigan mandándonos sus comentarios amigos y denles un like. Sí, sí. Mi favorita es esta tina, pero las quiero a todas. Gracias, nosotros también las queremos. Eva y Kitty se ven buenas. ¡Simpática! No se miren. No se miren de qué están hablando. Sí, somos buenas. Ah, mi tina es mi actriz favorita. Muchos corazones. La quiero mucho y más corazones. Yo también te quiero. Bien, ahora vamos a hacer las tareas para la inteligencia. Ok, denle me gusta si quieren a su mamá. Ahora nosotros le dimos un like y ustedes nos dieron un like. Formemos un corazón. A ver qué sigue. Está bien. Están felices y ustedes están felices. Ah, mejor hagan un video de la cuarta parte. Espera. Estaban diciendo que son felices y nosotros lo somos. Ah, ¿sí? Eso es muy lindo. Bueno, yo quiero decir que nos da mucho gusto que les alegremos la vida porque, bueno, nos esforzamos mucho por ustedes. Ah, mejor hagan un video de la cuarta parte de Mi novio es un vampiro. Tomen nota, tomen nota, tomen nota. Creo que es buena idea. Por favor, hagan un video sobre ricos feos y pobres guapos. Pero nosotros no somos feos. Ajá, somos guapos. ¿Cómo le haríamos? Los quiero a todos y más a los chicos. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nosotros también nos queremos. Miren, nosotros también tenemos nuestro corazoncito por aquí. ¿Cuál es su actor favorito de Crazy Casa? La mía es Cindy. Nos gustaría saludar a Cindy. Hola. Cindy, hola. Soy su seguidora en TikTok. Muchas gracias por todo lo que hacen. De nada, suscríbanse a nuestro TikTok y también a nuestro Instagram si tenemos algo interesante allí de vez en cuando. Y pueden encontrar los enlaces en la descripción. Así que suscríbanse a nuestro canal y redes. Vamos a seguir. El cabello de Tina es súper bonito. Gracias. Nos alegramos mucho de que les guste nuestro cabello. Eva, tú y Dylan hacen muy bonita pareja. Bueno, ¿estás bien? Uy, qué horror. ¿Qué es lo opinan? Al parecer estás muy decepcionada. ¿Pero por qué? Yo también creo que hacen una bonita pareja, ¿no? Tina y Casey parecen hermanas. Son adorables. Yo estoy de acuerdo. Sí, es verdad. Casey y yo nos parecemos, pero no somos hermanas. Son hermanas. Puede ser que sí. La mejor pareja son Kitty y Dylan. Yo estoy de acuerdo. Apoyo a Kitty y a Dylan. Sí, yo también opino que hacen buena pareja, ¿verdad, Kitty? ¿Cuál pareja les gusta más en los comentarios? Sí. Así nos vamos a enterar. Eva ya se ve aburrida. ¿Ya quieres irte? Sí. Bueno. Al café. Eva es envidiosa. Sí, sí envidió a Kitty. Claro que soy envidiosa. ¿Quién no la podría envidiar? No, y miren. Muestra Kitty. Pero ella es... Escuchen, aquí tengo un buen comentario. Esta mañana me enfermé y me puse a ver sus videos. Y ahora estoy sintiéndome mucho mejor. Nos alegra mucho que aunque tengas alta temperatura, continúes viendo nuestros videos. Y sobre todo si te logramos hacer sentir mejor. No te preocupes, puedes ver todo el canal y después tendrás unos... No sabría calcularlo, pero como unos 10 años más tal... Se hace viejo. Tal vez 10 años, tal vez sí. ¡Me encantan sus videos! ¡Saludos desde El Salvador! ¡Mandamos saludos desde El Salvador! ¡Uy, dónde es? ¡Eso ya! Tina se confundió. ¡Saludos a todos hasta El Salvador! Tina les manda saludos. Aunque Eva es mi favorita, es una envidiosa. Sí. ¿Por qué dicen que Eva es así? Estoy sorprendida. Yo también tengo envidia de Eva. ¿Qué estás haciendo? ¡Es turno de Tina! ¿Qué está pasando? Bueno, ya, 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 pobrecito. Yo también la admiro. ¡No, Dios! Creo que Eva es increíble. Y es una excelente actriz para el canal. ¡Me encanta, Alice! Es mi actriz favorita de Crazy Casa. Se lo haremos saber a Alice. Y seguiremos leyendo sus comentarios. Ah, chicos, por cierto, dejen sus comentarios porque como pueden ver, los estamos leyendo. ¿Les gusta este nuevo formato de videos? ¿Qué les parece? Díganos, yo espero que... Que les guste el nuevo formato. De este formato, dejen sus coment... Sus comentarios. Díganos cuáles son sus videos favoritos y qué les gustaría ver más a menudo. Y también, como lo ha dicho Zack, tendremos en cuenta sus comentarios y por eso es bueno que nos escriban mucho. Hacemos nuestra tarea, leemos sus comentarios. ¡Ahora es momento de una trivia! ¡Vamos! ¡Qué emoción! A ver, Zack, te escucho con mucha atención. Bueno, tenemos que resolver cómo nos dividimos por equipos. ¿Qué tal un chicos contra chicas? Está bien, perfecto. Y me parece buena idea. Esperen, aquí tenemos dos equipos, los piratas y los líderes. Yo soy pirata. Nosotros somos los piratas, ellas serán las líderes. Vamos a ser las líderes porque por hecho lo somos. ¡Porque somos los mejores! Bueno, entonces empezamos. Somos los piratas. Dice ahí piratas. Piratas. Bien, yo te prego. Sí, sí, te escucho. ¿Estás listo? Sí, sí. Bien, uno, dos, tres. Ese es el paletector que es famoso. Mariposa. Sí, redonda. ¿Pelota? Sí, tienes una buena, sabes, una aquí que sabes mucho como un cerebro. No, no es ese, pero sí estás bastante cerca. ¿Estoy cerca? Un teléfono de 360 gigabytes. Memoria. Sí, bueno, es la caja que fue donada allí. Regalo. ¡Tiempo afuera! Esperen, oigan, silencio. Real de la lengua. Diccionario. En la tienda cuando la promocione es algo diferente. Descuento. Sí, sí, vaya. ¿Cómo me fue? A ver. Me lata el corazón. ¡Siete palabras! Ahora es nuestro turno. Tú eres la que empieza. Yo no quiero. Muy bien. Son las cosas habituales todos los días. ¿Rutina? Sí. Ahora me toca. ¿Cómo se llama lo que usan las majas para el aire? A ver. Cara. ¿Pes que hacer? ¿Anzuelo? Sí. Esas cosas que acaricies en la guitarra. ¡Fuerda! ¿Estás fuerte? Es pesado y fuerte. ¿Se la gusta? Nate. Eso sí no lo adivinaron. Eso no lo adivinaron. No cuenta. Está bien. Menos una. Ok. Dibujar. ¿Pues qué, Joc? No. El lienzo. El lienzo. No lo van a adivinar. Paleta. Sí. ¿Qué dices? Creo que ya les ganamos. ¿Cuando nieva haces? ¡Manas de nieve! ¡Ay, qué fácil! No vayas a descomponer el celular. Pasa cuando terminas algo como la escuela. ¿Diploma? No, 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 no. ¿Vocaciones? Caliente, caliente. La persona que lo hace. La persona. ¿Durita? Menos dos. No estuvo mal. Ocho, ocho. Muy bien. Nos ganaron por un punto. Eso no significa nada. A ver, Nate, trae pa'cá. ¿Estás listo? Sí. Sí, exacto. Muy bien. A ver. Uno, dos, tres. ¿Qué es esta palabra? Ni siquiera la conoces. En un automóvil es lo que usas para poner las cosas. Es un cofre, una guantera, qué tipo de cosas. No. No, cuando tienes muchas cosas que trasladar, cuando son muchas. Es un maletero, es como un pote de equipajes. Sí, pote de equipajes. Lo usan las chicas en los labios. Muy bien. Es algo así como punto como, algo como esto. ¿Dirección? Sí, página web. Cuando llevas una mochila y te vas al bosque, vas de... Es una cosa de fresas que puedes untar y... Es mermelada. Sí. A ver, en el sistema solar hay... Galaxias. Sí, bien hecho. Cuando preguntas hay... Respuestas. Ajá. Y si hay un plato, hay una... Cuchara. Ah, pero cuando no vas a comer... No. Taza. Sí. Ah, son plagas que están dentro de tu cuerpo. Parasitos. Sí. Ah, la ropa con la que duerme la gente. Pijama. Muy bien. Ah, lo que somos nosotros. Amigos. No. Equipo. Familia. Hay gente vieja y nosotros. ¿Cómo? Colegas. La edad. Júvenes. Júvenes. Fueron once palabras. Uy. Uy, 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 uy. Ahora yo lo hago. A ver. Está bien, ok. Vamos a ver qué tan bien lo hacen. Me voy a tapar los oídos. Yo me voy a asesorar de que ellas no hagan trampa. Estoy vigilando, no te preocupes. Cuando no sabes lo que dices y dices... Tonterías. No. Ok, eh, soy súper... Estrella. No. Estrella. Estrella. Bonita. Tadá. Súper fuerte. No. Este es Superman, Superman, superhéroe. Héroes, sí. Uy, madre mía. Mamá y... Papá. Sí. Eh, Bob. Bob, esponja. Sí. Esponja. No sé cómo lo hace. Cuando un animal esté enfermo... Veterinario. No, son los que revisan los lugares. Eh, 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 eh. Listo. Ya valimos, bye. ¿Qué necesitan? No. La, 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 la. ¡Cállate! Las armas se pueden... Matar. No, otra cosa. Herir. No, 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 no. ¿Qué hacen? Disparar. Sí. Van a perder, chicas. Basta. Sí. Las fotos. ¿Quién las toma? Creo que esa va a ser la última. Casi, casi, casi. Las fotos. ¿Una cámara? Listo. ¡Esto no! Uy, ya perdimos. ¡Seis! ¡Oh, ve! ¡Esto no significa nada! ¡Eso cinco! ¡Nosotros ganamos! ¡Sí! Para la otra ganaremos nosotras. ¡Eso es que estamos! Estamos intentando hacer todo lo posible para que dejen sus likes, se suscriban y no olviden que los queremos mucho. Están esperando para ver los bloopers. ¡Ahí les van! ¡Au, Eva! ¡Ayúdame! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Opa! ¿Todavía está aquí? ¡Calla! ¡Calla! ¡Shh! ¿No tenía que decir algo más? ¡Donde hay un montón de estrellas y planetas! ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo conozco al cantante Dylan. Sus canciones son bonitas. ¡Uy, cómo crees! ¡Muy un teloso se parece un poquito a mí! ¡Santo cielo! ¡Ahora esa popa no ganará ni un centavo! ¿Qué? ¿No ganará ni un centavo? ¡No! ¡Alto ahí, ladrón! ¡No, suéltame, niñita! ¿Qué dijiste? ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¡Guau! ¡Hermana! ¡Le diste su merecido! ¿Pero dónde vamos a vivir ahora? ¡Nuestra casa! ¡Rompiste nuestra casa! Oye, ¿qué haces ahí acostado? Parece que esa chamaca me hizo papilla. Yo solo quería que ella no bebiera esta porquería enlatada. ¿Qué? ¿Pero quién eres tú? ¡Déjame presentarme! Soy Isaac, el guardia de seguridad de tu abuela. ¿Qué? ¿De qué abuela hablas? Sí, yo soy tu abuela. ¿Ves el parecido? Soy yo. Así que empaca tus cosas y vámonos. ¡Estoy lista! ¡Todas mis cosas las llevo conmigo! ¿Y yo? ¿Y yo? ¡Yo soy su hermana! No, no, no. Yo solo tengo una nieta. Es hora de que vayamos a arreglarte un poco. Dina, te vas a ir y yo ni siquiera tengo casa ahora. ¡Dina! ¡Dina! ¡Qué emoción! ¡Esto es vida! ¡Buenos días! ¡Su desayuno! ¡Guácala! ¿Quién come eso? Pues esto es avena dorada. ¡Quita eso de mi pista! ¡Yo quiero pastel! ¡No! ¡Eso no es posible! ¿Qué? ¡Ah! ¡Quiero pastel! ¡Pastel! ¡Quiero pastel! ¡Tráelo! Si no, le diré a Melanie que te despida. ¡Qué rico está! ¡Dame cucharadas más grandes y rápido! Definitivamente no tiene modales. ¿Sabes qué? No necesito una cuchara. Puedo arreglarme la sola. ¡Qué frío! Me pregunto cómo andará Tina. Ayer vi cómo entraron a esa mansión. ¡Oh! Iré a ver qué tal. ¡Mmm! ¡Cajá! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Qué haces aquí? ¡No inventes! ¡Qué bonita ropa! ¡Ah! ¡Quita tus garras! ¡Aléjate! Melanie dijo que no quiere que tú estés aquí. Pero Tina, ¿no quieres ayudar a tu hermana? Me quedé completamente sola y sin hogar. ¡Fuera de aquí! ¡Chu-chu! ¡Ah, sí! Pues te voy a... ¡Te voy a... ¡Dame algo de dinero! ¡Me tienes harta! ¡Oh! ¡No manches! Bueno, al menos aquí hay un poco. ¡Órale! ¡No manches! ¡Primero encontré dinero y ahora en helado! ¡Qué rico! ¡Pero qué ingenua! ¡Órale! ¿Y así? ¡Pum! ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¡Ay, mi nieve! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Tu auto arruinó mi helado. ¿Qué dices? Si tú fuiste quien se acercó a mi coche. Y de hecho, ese era mi helado. Creo que se me había quedado en el coche. ¿Por qué me gritas? No tengo nada para comer. Y mi hermana me abandonó. Bueno, está bien. Tranquilízate. Toma. ¿A qué tienes? ¿Para mí? Sí, por supuesto. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Un pan entero! ¡Jean! ¡No se ve nada! ¿Estás aquí de chismos otra vez? Bueno, me interesa saber cómo es tu casa. ¡Ándale! ¡Déjame ver! ¡Al menos un vistazo! ¡Vale! ¡Pero rápido! ¡Sí! ¡Guau! ¡No manches! ¡Es justo lo que necesito! ¡Oye! ¡No es para ti! ¡Sino para mí! ¡Imagínate! ¡La casa es tan grande que tengo que usar un mapa! ¡Aquí hay incluso un cine! ¡No, pues sí! ¡Oye, pues... ¡Ya! ¡Toma eso, ladrón! ¡Tranquila! ¡Es Zack! ¡Yo solo quería ayudar! ¡No estoy acostumbrado a andar en la casa con abrigo! ¡Ups! ¡Lo siento! Señorita Tina, la señora Melanie se enfadará mucho cuando se entere que usted se atrevió a traer a esta casa a esta. ¿A esta? ¡Ahorita vas a ver! ¡Ya! ¡No, por favor! ¡Ya, tranquilos! Solo estaba mostrando mi casa. Ya puedes irte, Eva. Pero Tina... ¿Qué? ¿Pensaste que vivirías conmigo? ¡Ya salte! ¡Mira, usted ya es suficiente! ¡Así es! ¡Hola, hermana! ¡Me asustaste! Tina, Izzy... ¡Qué hermoso eres! Ya veo. Mi hermanita... Mi Tina... ¡Uf! ¡Qué aburrida estoy! ¡No hay nada tan divertido aquí! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora sí! ¡Genial! ¡¿Qué has hecho?! ¡Se ve bien, ¿no? ¡Hola, Eva! ¿El día de hoy ya no estás hablando contigo misma? ¡No! Escucha, ¿te parece bien si nos vemos después de clase? ¡No lo sé! No lo sé. ¿Para qué? Bueno, no lo sé. ¿Nada más? ¡Guau! ¿Quién es ese chico tan guapo? ¿Ese? ¡Es Chris! ¡Necesito conocerlo inmediatamente! ¡Hola, chicas! ¡Les presento a Chris! ¡A partir del día de hoy va a estudiar con nosotros! ¡Órale! ¡Ese chico está guapo! ¿Es cierto que su madre es muy rica? ¡No lo sé! ¡Pero si eso es así, entonces es perfecto! ¡Hola! ¿Cómo estás, Eva? ¡Yo soy Tina! Ah, ok, pues ya oíste cómo me llamo y... Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te importa tanto cómo estoy? Los ricos no se llevan con gente como yo. Ah, ¿pero qué dices? Se dicen que tu hermana también es rica. ¡Sí! ¡También soy hermosa! ¿Verdad, Chris? ¡Eva! ¡Oh! ¿A dónde vas, mocosa? ¡Suéltame! ¡Vale! ¡No te enojes! Estaba pensando que puedes vivir conmigo en mi habitación. ¿Hablas en serio? ¡Genial! ¡No grites! ¡Solo con una condición! Chris deberá ir conmigo a una fiesta. ¿Y yo qué tengo que ver? ¡No seas tonta! ¡Obviamente no te rechazará! ¡No hagas ruido! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Dije no hagas ruido! Pues ¿por qué tiran ahora al suelo? Probablemente se cayó del bolsillo de mi abuela. ¡Entra ya! ¡Nadie debe ver que estás aquí! ¡Entonces la miras debajo de la cama! ¡Wow! ¡Esta es una mansión! ¡Eva, vamos! ¡Métete debajo de la cama! ¡Aunque no! ¡Es demasiado! ¡Aquí tienes! ¿Y la comida? ¡Ahorita! ¡Te traigo algo! ¡A ver! ¡A ver! Un trozo aquí... Y otro aquí... ¡Esta es genial! ¡Ja, ja! ¡Chin! ¡Vinó alguien! ¡Métete debajo de la cama! ¡Sí, sí, pasa! Tina, nos vamos con Zack. Un par de días. ¿Oh? ¿Quién usó eso? ¡Fui yo! ¡Acabo de beber un cóctel! ¡Mmm! Está bien. Espero no me defraudes. ¿Y qué es esta basura? ¡Ah! ¡Mi mochila vieja! ¡No tuve tiempo de tirarla! Está bien. Te voy a ayudar. ¡Te la bañaste! ¡Casi nos cacha! ¡Lo siento! ¡No estoy acostumbrada a comer tanto! ¡Oh, no! ¿Se llevó mi mochila? ¡No debiste haber dejado ahí tus cosas! ¡Casi nos descubre! ¡Mi mochila! ¡Ya! ¡Todo va muy bien! ¡La abuela se irá y organizaremos una fiesta! ¡Como digas! ¡Qué rico! ¡Ya! ¡Deja de comer! ¡Debes invitar al guapo de Chris! ¡Me estoy desestresando! ¡Cris es realmente guapo! ¡Oye, Eva! ¿Qué te pasa? ¡Chris no es para ti! ¡Ups! ¿Entonces Tina, ¿ya te invito a la fiesta? ¡Por supuesto! Bueno, de acuerdo. ¡Vamos a jugar! ¡Ups! ¡Sorpresa! ¡Hermosa! Esto no es justo. ¡Quería invitarte a una fiesta! ¿Primero dices que no tienes nada para comer y luego tienes una fiesta? ¡Es una fiesta de mi hermana! ¿Y tú estarás ahí? Bueno, sí. Probablemente. Ok, entonces voy. ¡Aquí está! Tina, te hice un regalo. ¡Ja, ja, ja! ¿Es neta? ¡Esto sí es una verdadera joya! ¡Ah! ¿No quieres algo más grande? ¡Deja de reírte! ¡No! Yo creo que me pondré este vestido. ¿Te lavaste las manos? Si tocas otro de mis vestidos, te arrancaré la mano de un mordisco. Pero yo también quiero ir de fiesta. ¿Me escuchaste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta pronto, hermana! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gris, bailas muy bien! ¡Gracias! Oye, una pregunta. ¿Dónde está Eva? ¡Oh! ¿Para qué necesitas a esa mocosa? ¡Vamos a bailar! ¡Esta es la mejor fiesta de todas! ¿Eva? ¿Por qué se detienen? ¡Bailemos! ¡Llegó el espantapájaros a mi fiesta! ¿Te has visto en el espejo? ¡Pero! ¡Pero! ¡Mush! ¡Tú eres una grosera! ¡Eva! ¡Cómo no te da vergüenza, Tina! ¡Chris, déjala! ¡Vamos a bailar! ¡Esa malcriada! ¡Me encargaré de ella! Parece que se enamoró de ella. ¡Cállate! ¿Qué está pasando aquí? ¡Todos fuera de aquí ya! ¡Eva, no llores! ¿Quieres comer helado? ¿Tú también viniste a reírte de mí? ¡No! ¡Vamos, tranquila! ¡Ay, me duele! ¡Pero Eva, yo no muerdo! ¿Por qué te acercas, entonces? ¡No te voy a dar mi dulce! ¡Se lo robé a mi hermana! ¡Ni siquiera se dio cuenta! ¡Genial! ¡Pero bueno, yo no quiero tu dulce! Pues sí, se me olvidaba. Eres rico. Pero también eres bueno. No como mi hermana. ¡Eva, en general, tú... ¡Tú a mí me... ¡Esa anciana me corrió de la casa por tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Suéltame! ¡Ahora no tengo hogar! ¿O sea que vamos a vivir juntas de nuevo? ¡Genial, genial, genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Otra vez se ha ido! ¿Ahora cómo voy a confesarle mis sentimientos? ¡Dija de lloriquear! ¡Me quitaste una nueva vida! ¡Incluso te llevaste a Chris! ¡Qué diablos! ¡Él se muere por ti! ¡Abre los ojos! ¡Tranquila! ¡Él no... no... me gusta! ¿En serio? Pues sí, nos llevábamos tan bien antes de eso. ¡Eso sí! ¡Entre los botes de basura! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Mira! ¡No manches! ¡Tú cómete esa manzana podrida! ¡Ay, ya! ¡No manches! Si tanto te importa vivir con esa abuela, te llevaré de regreso ahí... ¿Cómo? Pues, si dejas de lloriquear, puedo pensar en algo. ¡Hola, Eva! ¿La última vez ya no me dejaste terminar de decirte que tú... Chris, ayúdame a pensar en cómo ayudar a Tina. ¡Tú me gustas mucho! ¿Qué? ¿Neta? No dejas tonterías. ¿Pero qué te pasa? Si yo sé, yo... yo sé que también te gusto. Sigue soñando. ¿Qué? Tú le gustas a mi hermana, así que... ¡Hola a todos! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo que ya descubrí cómo ayudar a Tina. Ups, creo que te golpeaste la cabeza muy fuerte. ¡Ah, un ladrón! ¡No, ahorita la alcanzo! ¡Alto ahí! ¡Ah! ¿Dónde estás, Tina? ¡Qué bichito más hermoso! ¡Qué bonito! ¡Me están alcanzando! ¡Ah! ¡Me tengo que ir! ¡Ay, me duele! ¡Tete! Ok. ¡Oye, detente! ¡Déjala! Lo importante es que recuperamos el portafolio. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es suyo! Gracias. Aquí está lo más importante. ¿Su riqueza? Bueno, no tanto. ¡Bueno, me voy! ¿Sabes por qué no mejor vuelves a la casa? ¡Genial! ¡Sí lo haré! ¡Gin! ¡Lo olvidé por completo! ¡Tengo una nota de Chris! ¿Hoy a las 5 en el parque y un chocolate? ¡Oh, Chris me está invitando a salir! ¡Yahoo! ¡Oh, pero qué pasará con Tina! ¡En realidad no entiendo nada! ¡Dime qué te vio Chris! ¿Me estás espiando? ¡Quisieras! Yo solo iba pasando. ¡Pues sigue caminando! ¡No me importa! ¡Quiero salir con Chris! ¿Qué es eso? ¡Se maquilla con chocolate! ¡Miren esta conejita de chocolate! ¡Te dije que te fueras! ¡Lo haré! ¡Solo tomaré una foto! ¡Toma esto! ¡Oh, cariño! ¡Lo siento! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Todo esto para mí? Sí. ¿Y puedo comerme todo? ¡Pero qué rara eres! ¡Claro que puedes! ¡Oh, qué rico! ¡Qué delicia! ¡Oh, qué delicia! Eres un poco rara, pero aún así eres hermosa. ¡Gracias! ¡Tú también te ves bien! Ah, ma... Tienes lechuga atorada en los dientes. ¿Qué? ¿Y qué tiene? Eso es normal. Ah... Lo siento. Olvidé que eres de la alta sociedad. ¡Suéltame! ¡Me traicionaste! ¿Pero qué modales son esos? ¡Suéltala ya inmediatamente, Tina! ¿Qué haces? Yo de verdad no tengo palabras. Ustedes sí que me sorprenden. Este y otro y otro... Hola. ¿Me hablas a mí? Pensé que no me volverías a hablar. Quiero decir perdón por lo de ayer. Ya entendí que eres pobre. No solo soy pobre, también soy estúpida. Cris, alguien como tú nunca andaría con alguien como yo. Eso no lo decides tú. Cris, ella de plano no es tu tipo. Solo mírame a mí. Yo aquí estoy. Eva... Ya vámonos. ¡Ah, sí! ¡No saldrás con ella! ¡Eva! ¿Te encuentras bien? Sí. Todo bien. ¡Jean! Tina, de verdad me decepcionas. ¿Ya es hora de despertar? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Ah? ¿Y dónde estoy? ¿Una manta de dinero? Niña, toma un poco. Te ayudará. ¿Usted? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo que qué onda con eso? Estos jóvenes de ahora, ¿cómo hablan? Hablo normal. Oh, ok. Levántate y baja a la cocina. ¿En serio? ¿Y a dónde voy? ¡Hola! ¿Qué necesitas? ¿Por qué me asustas? Ven conmigo, yo te llevo. Una hermana de verdad me entendería. ¡Pero no te pareces a ella! Tú no te pareces. La abuela tenía razón cuando dijo que solo tenía una nieta. Sí. Yo lo inventé todo. ¿Qué? No tengo ninguna nieta. Y necesito dejarle mi herencia a alguien. ¿Por qué yo? Tuviste suerte, muñequita. Yo decidí que sería la primera persona que encontrara. Pero encontré dos. ¿En serio? ¿Y solo así separaste a dos hermanas? Tina resultó ser una mala hermana. ¡Uy! Disculpen. Es que esto es como una novela. En fin. Vi que Eva se robó la maleta. Cielos. Pensé que por lo menos la traerías a casa. ¡Pero tú dijiste! He dicho. En resumen. Eva se queda. Tina se va. Pero yo no necesito todo esto. Mi hermana es más valiosa para mí que todo esto. Eva, lo siento. ¿Cómo pude haber sido tan mala contigo? Bueno, vaya. Por fin ya piensa adecuadamente. ¿Y si se quedan juntas entonces? Claro. Aunque soy una anciana, tengo suficiente dinero para todos. ¡Vamos! Ok. Con la boca cerrada. Ya estoy lista para la alta suciedad. Eva, tengo una sorpresa para ti. ¿Otra broma? Oh, Chris. Hola. ¿Cómo está tu cabeza? Todo bien. Esos zapatos eran demasiado pesados. Discúlpenme. Por cierto, los zapatos ni siquiera se dañaron. Sabes, me alegro de que estés bien ahora. Eva, ¿me das dinero? La abuela me castigó y ahora estoy sin dinero. Tina, déjame en paz. Vámonos, Chris. ¡Maldita sea! ¿Y yo qué? Ya sé qué hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sólo tiene fotos y juguetes? ¿Mi niñez? ¿Mis amigos? ¡Rayos! Oye, me pregunto, ¿cómo estarán nuestros amigos? Nicky, Dina y Barbie y el resto de los chicos. ¿Cómo que cómo? No sé. Podemos verlos en el canal Hola House. Por cierto, si también quieres saber cómo les va... Entonces, vean nuestro nuevo canal Hola House. ¡Oye! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 The